La noche de verano Sus manos la simpleza de sus brazos Y así transmite todo lo que es Ella es como una noche de verano Sus ojos, su sonrisa La cornisa de la piel Sus manos la simpleza de sus brazos Y así transmite todo lo que es La, 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 la La, 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 la Ella es como una noche de verano Y así transmite todo lo que es María Rosa Una noche carmenia y carmenio de mi vida Por fin llegó la primavera Porque estas noches ha hecho bastante Bajó bastante la temperatura Hoy está re agradable Y acá está mucho más lindo con los invitados Con las cosas ricas que tenemos Para compartir con ustedes Con ellos y con usted del otro lado Bueno, los invitados de María Rosa Un programa que ya está en su décima cuarta temporada 14 años ya Es un programa de interés general Pensado totalmente en usted Que está en su casa por ahí La ama de casa que sale poco Que está siempre trabajando en la casa Para aportarle lo cotidiano Noticias de nuestra ciudad Siempre con la mejor vibra Con la mejor Nunca un programa donde no hay emoción Donde no hay alegría Donde hay buena vibra Esto es siempre Tanto Carlitos y yo Que hacemos con mucho amor este programa Como los invitados Que yo le tengo que decir Que muchos los tengo que convencer Y cuando están acá Ya estamos en la primer tanda Y me dicen ¿Cuándo vuelvo? Vuelvo para el próximo programa Porque, bueno Lo que usted recibe Es lo que transmitimos desde aquí Así que, bueno Muchas gracias Por estos 14 años De seguir este programa Al igual que los publicitantes Que confían en este espacio Al igual que los auspiciantes Que hacen que este programa brille Para ellos, ¿no? Para que se sientan cómodos Para compartir algo rico Como si estuviéramos en casa Así que, bueno En esta noche Vamos a dar inicio a este programa Para darle la bienvenida A una nueva publicidad María Amelia Acuña En inmobiliaria Vecina Acá, amiga Hermana De una de nuestras invitadas Este, ha confiado En este espacio Así que, bueno Yo voy a contar Que en Carmen de Areco Este Hay una inmobiliaria Donde vos Necesitas Tazar Tazar Tenés intención De comprar un campo O de vender un campo O lotes O propiedades O campos Está María Amelia Acuña Inmobiliaria Su oficina Queda en la calle Rivadavia 780 Aquí en nuestra ciudad Ahora cuenta Con una sucursal En Rawson Me callo así Usted escucha La propuesta De María Amelia Ah, bueno Me dice Carlito Que no Que después En la publicidad Este Sale La voz Muy linda Una forma distinta De hacer publicidad Le propuse A María Amelia Le gustó Este Porque salimos De la Cartonado De una foto O una imagen No, un videito Que queda muy Muy lindo Así que después Cuando esté la publicidad Preste atención Esta es una De las tantas Este Propuestas Que tiene María Amelia Con su inmobiliaria Y también Le damos la bienvenida A un nuevo auspiciante Que es muy importante Que es muy importante Porque Este Es No hay nada más lindo Cuando vos vas Que te invitan Y te invitan Con cosas ricas Con cosas Este Distintas Que por ahí No comes en tu casa Y Este Bueno Es una forma También de presentar Aquí en sociedad A panadería Artesanar Los siete hermanos Del señor Julio Videla Él es un panadero Ya De profesión Toda su vida Fue panadero Y ha empleado Y ahora tiene Su propia panadería Mire Contar Allí en el barrio 26 de septiembre En calle Independencia Están Los siete hermanos Muy Muy poquito Este Julio y Patricia Están al frente Todo en panificación Facturas Tortas Materas Sandwiches Amigas Amigas Pebetes Riquísimas Riquísimas Se las recomiendo Se las recomiendo Aparte Todo 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 Muy rico No puedo poner en una foto Todas las propuestas Que tiene Primero Primero Yendo 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 Mano izquierda Tiene que doblar El celular De Julio 2270 Y 340 Y 236 89 Así que Muchísimas Gracias A Julio Y a Patricia Por confiar También En este Espacio ¿Quiere que le cuente Quienes Tenemos sentados En el living O mostramos La ropa Carlitos ¿Mostramos la ropa? ¿Eh? ¿Vamos con la ropa? Le muestro Mire Tengo las sandalias Que ya son La nueva temporada De Gravaña Espectacular Es taco ancho Comodísimas Una combinación De cuero lustrado Hermosas Con un taco Súper 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 Comodísimo Qué elegante Queda la mujer Con el taco No hay nada Que hacer Y la ropa Es De La custom Vuelvo a agradecerle A Rocío Porque la verdad Que es tan linda La ropa que ella vende Rocío La serna La propietaria De la custom Tengo una pollera De eco cuero Con una campera Que la campera También es Allí de la custom Es Que ahora Se usa Todo Todo metalizado Es un Con las luces No se nota Pero es un violeta Muy linda Livianita Brigadita Tiene un detalle En las mangas Espectacular Muy linda Gracias a Midas Que tengo La billutería De Midas Plata Y strass Y un cubi Azul El anillo El reloj Hemos Este Combinarlo También un azul Oscuro Con un cuadrante Negro Que también Hace juego Con Con toda la billutería Muchas gracias A Midas Muchas gracias A Karina De Sousa Peinado Peinado Maquillaje No Muchas gracias También A Optica Guaro Hermosos También unos Anteojos Vio que uno Ya está Media chicata Tiene que fijar La vista Así que esos son De leer En un marco Metalizado Color Azulino Así que Muchísimas gracias A Optica Guaro Por confiar En este espacio Los agradecimientos Y después vamos Con los invitados Le cuento Quienes son Muchas gracias A Pizza Sector Bueno ahí tenemos A Sodería Fernández Hoy nos ha recomendado Un Benjamín Cabernet Y Sabiñón Espero que les guste Bueno si no tienen Agua mineral Y tienen La gaseosa Ahí tenemos La propuesta La media luna Rellena con jamón Y queso Las empanadas De Los siete hermanos De Julio Videla Muchas gracias Muchas gracias Que hace mucho Que nos acompaña Panadería La moderna De Jorge Juárez Nos ha hecho Un bizcochuelo Borracho De chocolate Brutilla Nada la hay Les digo Así que esta noche Coman y mañana Salgan a caminar Así que Muchísimas gracias Estas son las propuestas Ahí tenemos también Sanguchitos de miga De nuestros nuevos Oficiantes Nos ha traído Sangües de miga Todo casero Las empanadas Son al horno De carne Riquísima La masa casera Y al igual Que la media luna También rellena De jamón Y queso Les digo Que son Una tentación Así que muchas gracias A Julio Muchas gracias A Héctor Por la Por Pizza Sector Que nos acompañan Desde siempre Hacemos los auspiciantes Pizza Sector 23 25 41 22 75 Nuevamente Sogería Fernández Con el agua Mineral La gaseosa Y hoy El Benjamín Muchas gracias A Creaciones Claudia Hoy la hemos dejado Descansar A Claudia Muchas gracias A Karina de Sousa Recuerde que Hasta mediados De octubre Usted puede Recepcionar El peinado Para las chicas Que hacen El baile Del egresado Se le va a respetar El precio Siempre y cuando Obviamente usted Saque turno Y entregue Una seña Si no Recepciona Lo que va a pagar Va a ser el precio De lo que va a costar En el mes de diciembre Peinado Y maquillaje 22 73 45 43 57 Es el teléfono De Karina de Sousa Ayer hemos hecho Retoque de raíces Y un shock De creatina Así que quedó Hermoso mi cabello Vivi Pintos Mi Cosmiatra Recuerde Todas las noches Limpie su piel No se acueste Con Este Con la Con la Grasitud del día O con el maquillaje O con el filtro solar Por la mañana Este No salir afuera Sin el protector solar Y al mediodía O a la tarde temprano Vuelva a repasarlo Porque los Rayos UV Están Terriblemente Asesino Para nuestra piel El teléfono De Vivi 23 25 40 16 26 Valeria Acuña Mi esteticista 22 73 43 31 66 Maquillaje Maquillaje También hace Valeria Pero bueno A mi me hace Tratamientos Corporales No invasivos Nada de agujas Nada Todo Todo Muy natural Así que Le recomiendo Antes que venga El verano Si usted se quiera Poner la malla Hágase Algún tratamiento Estético Porque es un mimo Para usted DMD eventos Del señor Daniel MacDermot El teléfono De Daniel 23 25 56 88 54 Mientras yo le paso Todos los chivitos Estamos mostrando Nuevamente Lo que Tengo puesto Muchas gracias Nuevamente A Rocío La Serna De La Custom Y También Muchas gracias A Napoleónico Creative Diseño E Imagen Angraf El teléfono 23 25 68 47 98 Hermoso El detalle Que tiene Esta campera En las mangas Tiene tachas Muy linda Muy Muy linda Muy ponible De midas El reloj Con malla metalizada Nuevamente Ahora vienen Los anteojos De óptica Guaro Muy lindos Muy lindos Si Se siguen usando Los El encuadrado De ojo de gato Así con las puntitas Para arriba Mi caduceo Mi retrato De los festejos De los 14 años De este año Y así tenemos Este La Ambientación Para esta Oportunidad Nuestros invitados Vamos a empezar Por ella María Alejandra Acuña Psicóloga Ah Ahí está Ahí sí Bueno María Alejandra Acuña Usted es Psicóloga social ¿Verdad? Y escritora ¿Eh? Y propietaria Es propietaria ¿Eh? De la editorial Eh Llamado La Librera ¿Eh? Así que después No va a estar contando Es un sueño Logrado Para usted ¿Eh? Así que bueno ¿Vio que todo llega? Hay que soñar Y trabajar Para ello Nada más Un querido amigo José María Basanta Ingeniero agrónomo Eh Radicado en En Tres Argentos Así que bueno Vuelta al ruedo Con la escritura ¿No? Con los Escribir un libro Porque El primero El primero Porque Eh Años Eh De tener Eh Formar familia Muy joven Cantaba ¿Verdad? Sí Uy Valuarte José María Pero ahora se animó a cantar Se animó a cantar Después vamos a escuchar unos temitas Así que bueno Y en esta entrega Que una nueva vida Un hermoso tributo a Alicia ¿Verdad? Tal cual Tal cual La resiliencia José María Sí Justa Sí Tal cual Tal cual Un ejemplo a seguir Y bueno Y lo tenemos aquí Al padre de la criatura Fernando Rico El padre de Mafalda La linda La Mafalda Que está escondida Ahora no sé por dónde anda Este No sé Si le dicen Llévatela ¿Qué hace? ¿Qué hace Fernando usted? Sí Sí A su hija Claro La restauraría Y la dejaría a usted De recuerdo Para usted Mire que lindo Su hija Cuando diga Lo hizo mi papá La Mafalda Aparte Todo lo que es Mafalda Todo lo que significa Es un cacho De nuestra Argentina Y cumplió 60 años Así que ya No va a tardar En empezar a cobrar La jubilación Bueno Este es el ambiente De cada programa Así que bueno Nos vamos A la primer tanda Este Y nos encontramos Dentro de un ratito Presta atención A las publicidades Que son los que Mantienen este programa Gracias por estar ahí ¿Cuál es el punto De encuentro En Carmen de Areco En el que podés Disfrutar Las más ricas Cremas heladas Y con el más Variado gusto Sí Es heladería África Contamos con Cómodas instalaciones Un patio de juegos Para niños Lo mejor Para disfrutar En familia Y en el corazón De la ciudad Avenida Mitre Y moreno Acercate Te esperamos Heladería África Llegó la primavera Y en Marroquinería Pueblo Mío Los colores Lo hacen saber Sandalias Zapatos Y zapatillas De tendencia Para esta nueva temporada Marcas como Grabaña Active Ringo Entre otras Ya llegó la línea Alto verano En crocs Y sandalias de goma También para hombres Recordá que falta poco Para el día de la madre Y Eliana Te espera con muchas opciones Para que quedes bien Con ese regalo Tan especial Indumentaria Billutería Carteras Billeteras Valijas Equipos materos Y mucho más Te esperamos En Belgrano 729 Frente al registro civil Consultá por promociones Bancarias vigentes Marroquinería Pueblo Mío Te desea Feliz primavera Forrajes Mundo Animal Endufi Entre Saavedra Y Belgrano Venta de alimento Y accesorios Para mascotas Te esperamos Forrajes Mundo Animal ¿Quién no recuerda A la señora Delia Y al doctor Echenique? En su farmacia del pueblo Con más de 60 años De trayectoria En la esquina De Avenida Mitre Y Rivadavia El tiempo ha pasado Hoy su nieto Facundo Continúa con el legado Farmacia Galesio Atención de todas Las obras sociales Accesorios para bebés Artículos de perfumería Toda la línea De toallas Y protectores femeninos También en productos faciales Herborestería Y la mejor atención Farmacia Galesio Celcanet Potencia el rendimiento De tu empresa Planes de hasta 50 megas Para optimizar al máximo Las posibilidades operativas Ya brindamos soporte A más de 20 empresas locales Lo mejor en internet Por fibra óptica Celcanet El internet que necesitas ZNR Laboratorio Realizamos los siguientes análisis Clínicos Microbiológicos Genéticos Libreta sanitaria Preocupacional Físico-químico Y microbiológico de agua PAP Consultá por otros Además Contamos con extracción a domicilio Teléfono 2273 41 1964 Ubicado en Azcuénaga E Ignacio Canal Horario de atención De lunes a viernes De 7 a 13 Y de 15 a 19 Sábados De 8 a 12 Horarios de extracción De 7 a 10 y 30 Y sábados De 8 a 10 y 30 ZNR Laboratorio En Carmen de Areco Nos acompaña En los invitados De María Rosa La concejal Karina Jeffler Entre.telas.td.com Cumple todas tus fantasías En telas Para recibir a tu bebé Vos o tu hogar Comunicate vía Facebook O Instagram A entre.telas.td.com Disfruta De las pequeñas cosas Cada pequeño cambio Suma muchísimo En el hogar De tus sueños Pero no te estreses La clave está En no dejar De armar tu espacio Que tu hogar Sea tranquilidad Y bienestar Blanco y más Deco Tips Home Deco Decoración de interiores Hogar Podés abonar Con tarjeta de crédito Débito Y mercado pago En Carmen de Areco Blanco y más ¿Quieres pintar o decorar tus ambientes? ¿Te gustaría colocar texturado O impermeabilizar el frente de tu casa o tu comercio? ¿Necesitas arreglar tu techo? Visita Pinturerías del Carmen Tenemos líneas completas de pintura Texturados Cielo rasos de PVC Construcción en seco Pisos flotantes y de PVC Terminaciones y repintado automotor Además Herramientas y accesorios Sucursales En Avenida Mitra y Azcuénaga Y Rivadavia E Ignacio Canal Pinturerías del Carmen Incorporó a su línea de productos Alba Sistema Color Con más de 2.500 colores a tu elección Consultanos Pinturerías del Carmen Te ofrece las siguientes formas de pago Tarjetas de crédito Visa o Master De cualquier banco emisor Cuotas sin interés Todos los días Pinturerías del Carmen Siempre pensando en vos Desde Alaska Representantes directos de primeras marcas En productos congelados Pollo Pescado Mariscos Y vegetales Venta directa de fábrica Don Jonte De chacinados y embutidos Milanesas y hamburguesas de pollo Carne Cerdo Y pescado Línea completa de quesos Venta sal por mayor y menor Seguinos en Instagram y Facebook Arroba Desde Alaska Congelados Te esperamos En Belgrano y Rivadavia De lunes a sábado De 8 a 13 y de 17 a 21 horas Domingo De 9 a 13 horas Teléfono 2273 42 6771 Alberto Moncho E hijos Más de 50 años De responsabilidad Y confianza Dedicada a la producción agropecuaria Que brindamos la mejor calidad En insumos para el agro A través de nuestro centro de soluciones integrales Innova De Bayer Con el respaldo de marcas líderes en el mercado Todos nuestros servicios de asesoramiento Siembra Cosecha 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 Acopio Y comercialización Son llevados a cabo Por un gran equipo profesional Que diseña y planifica Empleando toda la tecnología de vanguardia Y precisión aplicada al sector Alberto Moncho E hijos El agro es con nosotros En tecnología Pérez Desde hace 60 años Aplicamos la mayor tecnología Y la mejor calidad En la fabricación de repuestos Y accesorios Para cosechadoras de todas las marcas Exportamos a más de 10 países Y contamos con puntos de venta En Carmen de Areco Buenos Aires Y Las Breñas Chaco Tecnología Pérez 60 años de confiabilidad Calidad y servicio Para Argentina y el mundo En un emprendimiento familiar Marcelo y Joaquín Berlangieri Te ofrecen quincenalmente Los domingos De la parrilla a tu mesa Lechón asado Chancha asada Con pelo o costillar Y si querés Asado o pollo Por encargue Simplemente Tenés que hacer tu pedido Al celular 11 50 15 26 71 O en Castelli 446 A entregar A partir de las 12 horas Marcelo y Joaquín Te esperan Vos podés reservar Lechón entero Y te lo llevas Directamente a tu casa A la hora de seleccionar Con qué vino Acompaño el menú elegido No tengo dudas De a dónde voy a ir A El Fortín Tienda de vinos Visitanos Vas a encontrar Excelencia en etiquetas Vinos de alta gama Bodegas boutique Tradicionales Espumantes Licores Gin Y anexo Botánicos Cocteleras Encurtidos Salames mercedinos Quesos saborizados Chocolates Cristalería Decantaría Y regalería Con precios Para todas las billeteras Visitanos en El Fortín Tienda de vinos San Martín 571 Instagram Arroba El Fortín Vinería OK ¿Pasaste por antigüedades Don Carlos? ¿Ah no? Te comento Lo que tienen Para ofrecerte Mesas de pinotea Muebles antiguos Cristalería Iluminación Y deco Y si necesitas Una mesa de arrime O para el quincho Bancos Muebles para baños Camastros O espejos Carlos Te los realiza A medida Y a tu gusto En madera Totalmente recicladas Llegate a su salón de ventas En Rivadavia 873 Autorreta Multimarcas Trabajamos Trabajamos solo con usados seleccionados Con una amplia variedad Y más de 50 unidades en stock Tomamos tu usado Al mejor valor Financiamos en cuotas fijas Con la mejor tasa del mercado Y la primer cuota La pagas a los 60 días de cerrar el negocio Seguinos en nuestras redes Para ver nuestro stock actualizado Facebook Arroba Autorreta Guión bajo Automotores Instagram Tik Tok Arroba Autorreta Guión bajo Multimarcas Te esperamos en Rivadavia Esquina Muñoz En nuestro querido Carmen de Areco Tu próximo auto Está acá Un nuevo comercio Abrió sus puertas Arena Indumentaria En avenida Mitre 744 Vas a encontrar Lo que marca tendencia A la hora de elegir Qué ponerte Para estar en cada ocasión Bien vestida Vos Y toda tu familia Niños Jóvenes Y adultos Visita Arena Indumentaria Y vas a confirmar Los mejores precios Aquí En Carmen de Areco Atendido por su propietaria Podés abonar Con todas las billeteras virtuales Tarjeta de crédito Y débito Además Créditos personales Con tu DNI Más Cá hojas En mis Más Abonar En Com ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Vecinas y vecinos, por consultas acerca del retiro de residuos no habituales como escombros, restos de poda y cortes de pasto, escribinos al 2273 454467. La recolección se realiza por zonas. Consulta qué día pasa el camión por tu barrio. Recordá que el máximo permitido es un metro cúbico. Pequeños volúmenes deberán depositarse en bolsas para facilitar el retiro. En caso de ocupar la vereda o la vía pública, se deberá solicitar autorización. Evite multas. Agenda este número para tus consultas. 2273 454467. La ciudad limpia que queremos, la hacemos entre todos y todas. A vos, ¿te gustan las pastas? Excelencia en sabor y calidad. Podés sabonar tu compra con cuenta DNI. Te esperamos en Avenida Mitre 2017. En La Pérgola, ubicada en Rodríguez, Ollo y Daulín, vas a encontrar un lugar de recreo. Con ambiente familiar y climatizado. Fileta para adultos y también para niños. Comedor, parrilla y galería. Capacidad para 45 personas. Para realizar un evento social, cumpleaños, bautismos o simplemente disfrutar en familia de momentos inolvidables y felices. Reserva tu estadía con anticipación al celular 2273 418639. Para tener una ciudad más limpia, saca residuos domiciliarios de domingo a viernes entre las 19 y las 21 horas. Recordá que tus bolsas deben ir al canasto. Sigamos construyendo comunidad. Municipalidad de Carmen Yarico. Gestión, Iván Villagrán. Camboriú. 10 días, 7 noches. Media pensión. Salida 18 de diciembre. Valor 480 dólares. Circuito Entrarreano. 3 días, 2 noches. Desayuno. Salida 16 de septiembre. Valor 125.000 pesos. Noche porteña. 2 días, 1 noche. Desayuno. Incluye una noche de alojamiento. Salida 14 de septiembre. Valor 99.900 pesos. San Rafael y Las Leñas. 4 días, 3 noches. Media pensión. Salidas 2, 9, 14, 17, 20 y 23 de septiembre. Valor 179.900 pesos. Mendoza. 4 días, 3 noches. Desayuno. Salida 9 de septiembre. Valor 179.900 pesos. Mendoza y San Juan. 6 días, 5 noches. Desayuno. Y 3 cenas. Salida 20 de septiembre. Valor 385.900 pesos. Norte Soñado. Terma del Rosario de la Frontera. Humahuaca, Salta. 9 días, 7 noches. Desayuno. Y 4 cenas. Salida 23 de octubre. Valor 588.700 pesos. Norte Mágico. Cafayate, Salta. 6 días, 4 noches. Desayunos y 1 cena. Salida 9 de octubre. Valor 398.900 pesos. Norte Soñado. Cafayate, Salta, Humahuaca. Termas, Rosario de la Frontera. 9 días, 7 noches. Desayuno y 5 cenas. Salida 6 de noviembre. Valor 595.700 pesos. Cataratas. 5 días, 3 noches. Desayuno. Salida 25 de septiembre. Mayores de 12 años, 255.990 pesos. Jubilados y menores, hasta 11 años, 249.990 pesos. Consultas con Karina Guida, al 2325 68 29 93. O en Travesuras, Belgrano 739. Capturo. Me gusta el color de tu pelo, tus labios son caramelo, ves tú se vuelve el cielo. Es el cuerpito de modelo que me tiene por el suelo, si me toco yo me quemo. Yo me disfruto tu veneno. Yo me disfruto tu veneno, y cada vez se ve más bueno. Échamelo aquí, también todo a mí, me gusta así, me encanta. Me ponía a temblar el party, cada vez me puse a mí. Me ponía a temblar el party, cada vez me. Me pego como un hermano de tu piel. Y me enloquece tu forma de ser. Ten rodito fino al amanecer, que esto tu hacemos, si me hacemos tu piel. Dime lo que siento para amanecer, ten rodito fino al amanecer. Que esto tu, el bebé, bebé. Cause you try me tonight, you better get in the room right now. Que yo quiero dormir entre tus brazos, ay. No existe nadie más Que me haga volar Llegas al punto sin perder el tiempo Me ponía a temblar el barricada que me dices, mami Me ponía a temblar el barricada que me Me pegó como ni mano Tu piel, dime lo que soy tu forma de ser El maldito viene al amanecer Esto que tú no vas a hacer más y más Tu piel, dime lo que soy tu forma de ser El maldito viene al amanecer Esto que tú no vas a hacer Hola, hola, bienvenidos En este momento les quiero presentar esta propiedad Ubicada en Carmen de Areco, en el barrio Campos de Areco Está en una zona increíble con un entorno inmejorable La propiedad es a estrenar Tiene 200 metros cubiertos Y un lote de 1700 metros Les cuento que cuenta con 3 dormitorios 3 baños, 1 en suite Una cocina divina Comedor amplio y living Realmente es una propiedad para disfrutar Con piscina, hermoso jardín Y un lugar de sueños Seguramente te va a interesar Te voy a estar enviando el link Y todos los datos para que vos Las puedas tener presente Gracias por recorrer conmigo esta propiedad Una luz con brillo único Vi un cielo de azules increíbles Sentí una paz inmensa Sentí una paz inmensa Algo hermoso está por llegar Soñé con una mirada profunda Cabellos lacios al viento Cabellos lacios al viento Cachetones rozagantes Y sonrisas atrapando el tiempo Atrás quedaron sueños inconclusos Atrás preguntas sin respuestas Adelante una vida que florece Con energía y mucha fuerza Que hermoso tema José María Basanta Porque hace dos programas Acá lo tuve a tu hijo también A José María Basanta A José María Basanta e hijo Somos muy originales Son muy originales Pero espectacular Bueno, vamos a decir que ese tema Lo cantabas vos Y lo escribiste Contale a los televidentes El concepto Ese tema Lo escribí para mi primer nieta En ese momento Era la primer nieta que nacía Va a cumplir 11 años ahora En estos días O sea que tiene ese tiempo Ese tiempo Y lo escribí en la madrugada Que estaba naciendo en Monterrey Mirá, es claro Uy, mirá Cuánta carga y emoción Estaba solo en casa Porque Alicia Alicia estaba con él Estaba con Cecilia Con los chicos En Monterrey Y José tampoco estaba Porque José estaba con la selección argentina En Japón Ah, en Uruguay Entonces En esa madrugada Me puse a escribir Y bueno Salió este Pero qué hermoso Qué hermoso Que habla donde yo imagino Cómo va a ser mi nieta Cómo va a ser Habla de De Que va a estar protegida siempre Por ángeles de la guarda Y que vamos a jugar Con duendes Pescados Y Delfines Y reyes magos Y bueno Traté de Poner en esa canción Todo lo que después Y lo que vos sentías Voy haciendo con Con tus nietos Con tus nietos ¿A qué edad ¿A qué tiempo tenía ella Cuando vos la conociste? Creo que fui Me fui con José Tendría Quince días ¿Y qué dice ella Que tiene una canción Escrita por el abuelo Y cantada por el abuelo? Con una alegría enorme Y a su vez Los otros cinco nietos Tienen su poema en el libro En una nueva vida Mostralo Mostralo La cámara de ustedes Esa La cámara de Yeta Sí Esa En este libro En una nueva vida Hay un capítulo Que se llama Los hijos de mis hijos Ay qué hermoso Y ahí hay un poema Para cada uno de ellos Y uno en general Que habla del Viejo abuelo pirata Uy Que sos vos Que soy yo Es un cuento Que les contaba a ellos Cuando eran pequeños Cuando eran chiquitos Cuando eran más chiquitos Cuando los acompaño a dormir Les contaba Que yo era un pirata Y como ellos ven Que tengo una cicatriz De las operaciones Antiguas De las operaciones Que tiene claro Que siempre digo Que las operaciones De vesícula antigua Empiezan en el hombro izquierdo Y terminan en la cadera derecha Ah Entonces me vino Y tengo un hachazo Me vino Gárbara Para decirle En la pelea Con otros cursales Y otros piratas El abuelo fue herido Y Aparte Qué creatividad Fíjate La creatividad De un escritor Totalmente Así que Ese cuento Hoy se lo sigo contando A Olivia La más pequeña Claro Y Olivia tiene Olivia tiene 3 años Nombrarlos A todos los nietos Porque se te van a enojar Sí Y al abuelo pirata El de Isabela Francisco Después es Coque Coque Es de José Juanita que es de Marcos Sí Y después viene Pilar Que es de María Paz De María Paz Y Olivia de María Paz Así que tiene 2 de cada uno 2 de cada uno Y cada uno tiene un nombre De una piedra preciosa ¿Qué nombre tienen? Isabela es Esmeralda Reggio Montana Mirá Porque Reggio Montana Se le dicen a los que nacen en Monterrey Mirá Después Coque es Zafiro Florentino Porque Coque nació en Florencia En Italia Mirá Fran es Diamante color oro Juanita es Agata con aristas finas Sí Esos nacieron acá Esos nacieron acá Sí Pilar es Rubí con presencia Sí Debe ser que debe tener un buen carácter Y después Olivia es Falerita color miel Ah Es la más dulce Es tremenda Porque además Como ya tengo una situación muy especial Porque es la única que no conoció a Alicia Ah Es la única que no conoció Claro Mirá Entonces Para ella tengo Que brindarle Lo mío más lo de Alicia Exacto Lo tuyo más lo de ella Así es Y con respecto a los temas Los otros cinco me piden Cuando le voy a hacer Claro La música La música Está la letra Me falta la música Ah Tienes que Y lo tenés que grabar Y sí Claro Tengo una bastante avanzada Pero me faltan Así que tenés que dedicarte A ponerle música A los poemas Creo que Sí Lo he dicho en alguna de las presentaciones Tengo más presión Que los Claro Artistas Claro Que tienen Secho de historiográfico Que le están pidiendo Que larguen éxito Yo tengo mis nietos Mirá Que me están pidiendo Que les hagan las canciones Claro El abuelo tiene la culpa Bueno ¿Qué fue para vos Escribir ese libro José? Mirá Este libro Significó Una forma De salir adelante De tener resiliencia Para Encontrarme En el momento Tan duro de mi vida Que entre la escritura Y la música Empecé a encontrar La paz Y la forma De poder Soportar momentos Tremendamente Luzos Entonces Esto fue Lo que Me llevó a escribir Esa cuestión Tan emocional Tan espiritual Y Me ayudó muchísimo Y Al principio Pensé en hacerlo Para mi familia Después Algunos amigos Y una escritora Amiga Leyó algunos de los poemas Y me dice José serías Muy egoísta Si eso lo guardás Solamente para Tal cual Y bueno Y después He encontrado En el mundo De la literatura En Carmen de Areco Que es Algo que yo desconocía Porque soy nuevo En el tema Un mundo De mucha gente Con mucha capacidad Y con Con mucha Mucho arte Mucha creatividad Y bueno Todos me fueron Ayudando De alguna manera Y me integré Al taller literario Que está Pequita Flores Después participo De los cafés literarios Con Mario Maldonado Y bueno Todo eso Me significó También Al igual que El título del libro Una nueva vida Donde me siento Me siento muy Muy bien Y quiero Perdóname Si por favor Es tu entrevista Lo tenemos a Fernando Con Fernando Un día me encuentro Y le digo Que quería Expresar en la etapa Un poema Que se llama Hasta la eternidad Y que termina Donde Como Pensaron Dos locos Un día En su etapa De adolescencia En una puesta de sol Y Fernando Interpretó Lo que quería hacer Lo que quería Y bueno Salió una obra Maravillosa De parte de Fernando Que Cuando Presento el libro Y cuando Alguno Lo ve Queda también Maravillado Por lo que es La tapa Y pienso Que la tapa De un libro Tiene que ser Una cosa También importante La síntesis De lo que es No tiene que ser Algo Pienso Algo tan Sencillo Sino Digamos Tiene que expresar Y en este caso Tener al artista Creando Me pareció Me pareció Muy interesante ¿Cuántos Escritores Que hay en Carmen de Areco? Sí Eso me Alessandra Por eso te digo Hoy estoy acá Pero de alguna manera Estoy En representación De todos Porque hay muchos Que tienen Una vida Y una carrera En la escritura Enorme Y de alguna manera Creo que lo estoy Representando Cuando nosotros Siempre hacemos El videito Antes de que ustedes Lleguen Dije eso Habiendo tantos Escritores Busqué a alguien Que los representara A todos Porque no los puedo Inventar a todos Y bueno Como la conocí a Alicia Fui su profesora De repostería Este bueno Con José Los otros días Y aparte vi Vi este Cuando presentaste El libro Y me pareció Tan emotivo Y tan importante Tu mensaje Porque puede servir También para una persona Que está pasando Por lo Por tu experiencia Y por qué no contarlo Y por qué no Aprender ¿No? Por qué no aprender De De tu vivencia Y bueno Pensé en vos Y yo lo voy a invitar A José Te agradezco Y te Te agradezco la invitación Y de alguna manera Creo que estoy Te presentando A alguien Tan importante Como es María Alejandra Y tantos otros Que hay aquí en Carabendarejo Con la humildad De Alejandra Con la humildad Y lo aprendido De Alejandra Ella es tan simple La lectura Que hace Lo que escribe Cuando fue lo de Fernando Baez Sosa Le pedí Que me escribiera Quería hacerle Un homenaje A él Cuando Él Con el juicio Y demás Y Escribió algo Tan sentido Y tan simple Tan simple Que era Como que Él le hablaba A la mamá Del otro mundo Carlitos era La voz de él Ah pero Te juro Que actualmente Lo veo Pero es tu Es tu letra Es lo que vos pensás Como la rusita Que también Recuerden ustedes Que hace como Tres años O cuatro Un accidente Que fue para el día De los enamorados En ruta siete Que el colectivo Se lo llevó Por delante Un camión De No sé si De gaseosa De cerveza Y venía Una rusita Que iba A A Avenado Tuerto A reencontrarse Con su novio Les iba a despedir De él Se iba a despedir De él Porque volvía a Rusia Volvía a Rusia Y me tocó Esa historia De amor Porque murió acá En el golpe No alcanzó a despedirse No alcanzó a despedirse Y me tocó tanto Y yo dije Quiero Y me comuniqué Con Alejandra Siempre yo Para pedirle algo Y bueno Le pedí Fue el primer poema Que escribiste También Hermoso Que ella Y dice como una ficción En donde ella Hay una niña Que Que la we Recuerdo Que habla De años mucho Más adelante Y vuelve Y recuerda Es como una historia De amor Recuerda La abuela Le cuenta la historia De amor A una niña Que viene de paseo Carmen de Arecobes Que era ella Que era ella Claro Contando lo que Se había vivido Una vez Y de alguna manera Lo quería contar Que en realidad Fue Como un cuento Una historia Media ficcionada Pero basada En la realidad Porque todo tiene Un recorte De la realidad Exacto Porque fue en el día De los enamorados Que pasó todo Era todo un mensaje Y aparte justo después Había empezado Comenzado la guerra Y que no podían No podían Expatriar sus restos Que después al final No sé de cuánto tiempo Yo me comuniqué Me traté de comunicar Hasta con la Parte de Había visto en televisión La embajada Porque quería llegar O sea Para escribir Yo siempre digo Cuando uno escribe O es porque Encuentra mucho sentido Algo como un nacimiento Cuando hablaba De los nacimientos O también Cuando uno le pierde Hay algo Que nos hace sentir Que pierde el sentido ¿No? La vida Entonces Esos para mí Por lo menos Para mí en particular Esos son los dos Las dos bases Por las que escribo Si no lo encuentro No me puedo conectar Con la emoción Es muy difícil Que me pueda encontrar Con la palabra Porque digo No es solamente Un simple No es un entretenimiento La palabra para mí La palabra tiene que Dejarle algo al otro Cada uno Lo va Porque hay uno Que escribe Pero muchos Pero muchos Lo interpretan De distintas maneras Y es más Es más No siempre Volvemos a leer lo mismo Porque todos los días Estamos cambiando Como decía Lo que te decía Recién Del poema Que estaba En el primer libro Y yo lo leí Y lo interpreté De otra manera Porque uno va cambiando Las palabras siguen Pero uno cambia Uno cambia Y la vida cambia Y todo Y todo Vuelve a tener Un significado La palabra Entonces Pero siempre Yo encontré En la palabra Desde muy joven Como esa Yo digo siempre El arte sano El arte sano El arte sana Sana En las palabras Siempre tiene ese significado También de decirnos algo Yo siempre sentí Que la palabra Fue como un refugio Para mi vida Y hasta el día de hoy Siento que lo sigue siendo En cierta forma Coinciden también Con vos Muchísimo En el fondo Es eso Y además Lo que Nos pasa a todos Es Si no existe La emoción Y la conexión No existe La forma de escribir Nadie escribe Cuando quiere Es decir A los 8 voy a escribir Tiene que darse Una situación muy especial Para que fluyan Cosas Y lo que me pasa A mi Que soy novato En este tema Es encontrarme Que después Que pasan unos días Y lo leo Digo Esto No lo escribí yo Porque uno está Como traspasado Por la emoción La emoción es más fuerte Que la mente Va más allá Entonces cuando tienes Ese mundo emocional Traspasa la mente La parte espiritual Y vuelca en el papel Algo que por ahí Como dice él No nos reconocemos Pasa Y si Pasa a uno mismo Y puede pasar al otro Y puede pasar al otro Pero es verdad A mi cuando me pasó Con lo de Fernando Báez Sosa Yo me niego Muchas veces Tengo negacionismo Con ver los informativos Porque me dicen Me hacen mal Muchas cosas Y más cuando hay Estas tipos de situaciones Entonces yo no quería ver No lo quería ver No quería ver Lo que pasaba Un día cuando vos Me comentaste eso Yo digo Bueno Yo siempre digo Las cosas en la vida Cuando llegan Primero Me siento A ver Que significa esto Que me está pasando Que me está queriendo decir Me conecto con esto Que vos me pasabas Todos sus videos Lo que se veía Me tenía que conectar Con la emoción Saber quién había sido Fernando Báez Sosa A él Báez Sosa A él me enteré Que quería estudiar Abogacía Lo que le pasaba a él El baile con su mamá Todas esas cosas Cuando yo empecé A ver todo eso Primero tuve que hacer Como una recopilación De toda esa emoción Porque si no sentía su vida Claro Si no lo sentía vivo No podía describir No podía describirlo Y creo que nos pasa a todos Creo que cada uno El perdonar A Fernando con el pincel A todos pienso Que nos debe pasar Que tenemos que Algo nos tiene que movilizar No creo que sea porque Lo hacemos así Como Decimos Agarro el pincel Agarro la pincela Por las dudas Algo nos moviliza Llevarnos a eso Algo nos conecta Sí, seguro Seguro Y bueno La bienvenida A Fernando Que sin querer Ya la entrevista Se la hice Si ustedes Yo allá Y ustedes acá Pero ustedes no salían Bueno También Buenas noches Sí Sí, sí Magia Muy conectado Con lo que dicen ellos Porque tiene mucho que ver Está dentro de Lo que es el arte El arte tiene varios lenguajes Y bueno Yo estoy con un lenguaje Ustedes están con otro lenguaje Pero Es eso Es contar un poco De la emoción O lo que uno siente A través de un lenguaje Y bueno Yo lo cuento a través Del lenguaje plástico Ustedes a través de la escritura Mucho no quería No quería Decirme O interrumpir Pero es Lo mismo que siento yo Digamos O sea Uno necesita Sentir algo Movilizarse por algo Para decirlo A través del lenguaje que sea Puede ser el lenguaje de la música La poesía O la pintura En el caso mío Lo mío es pintura nada más Escritura soy Malísimo Para escribir Pero bueno Pero el dibujo Ellos son con las letras Vos con el trazo Claro Me sentía muy identificado Porque el arte Tiene eso en común Claro Y lo que Contaban de Lo que le provocaba al otro Tiene que ver con Muchas veces A mí mucho no me gusta explicar Lo que yo pinto Más vale Quiero que el otro lo vea Y pueda encontrar Una explicación O interpretar A gusto de él Según la vivencia De cada uno Claro La vivencia Puede ser Una experiencia Corta Digamos joven O puede ser más adulto Cada uno tiene su vivencia Exacto Y cada uno le va a provocar Esa imagen que ve Algo distinto Según esa vivencia Esa experiencia que ha tenido Lo mismo pasa con las palabras Claro Porque vos Tenés palabras Que por ahí Según cómo las relacionás Vas a sentir algo Vas a sentir otra cosa Y me pasa mucho Con los temas musicales O que ustedes dicen Yo soy mucho De escuchar música Mientras estoy pintando Claro Entonces Esas frases Que por ahí En un momento Le da un cierto significado Y la vuelve a escuchar Y como que Ah, esperá No Puede tener otro significado Es resignificar La palabra Resignificar la palabra Y es un poco Un poco eso También lo que me pasa Entonces Nada, está buenísimo Y yo me nutro un poco De la poesía Me nutro un poco De la música Para pintar Así que Es como Yo siempre digo esto El arte se retroalimenta Así como yo tomo De la música La música tomará De la pintura La pintura de vuelta Tomará de la música De la poesía Y así Es como que hay Una retroalimentación En el arte Que está Buenísimo Y con el tema De la inspiración Había un artista Que es muy conocido Que es Pablo Picasso Hablando de la inspiración Dice La inspiración Existe Pero te tiene que encontrar Trabajando Claro O sea Lo mismo de pasarle Al escritor Por ahí no es que Hoy yo me levanté Inspirado hoy Y escribí el poema De mi vida Sino que uno escribe O yo pinto 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 Y en ese pintar Te llega una inspiración O te llega una idea Y es ahí donde Se te Hace un clic Una luz Claro Un clic Y decir Ah no Es por acá O es lo que quiero contar Entonces Me parece que está ahí El secreto En el trabajo En tener una rutina De decir Bueno Escribo 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 ¿Cuándo fue el miércoles? Fui al El Martes Martes Fui al taller Y digo Bueno Mientras le hago la entrevista Para que la gente Conozca también Cómo es el taller Que con cuántos alumnos Y tengo alrededor De 45 Mucho Y todo Y nada Hablamos Como 15 minutos Y después Por eso me doy cuenta Que no había grabado nada 15 minutos picando Sí Todo Te concentraste Que es lo que significaba Ese cuadro El otro Los previos Y después me di cuenta Que no había grabado nada Y bueno Cosa que pasa Cosa que pasa Bueno Nos vamos a otra tandita ¿Le parece? Yo que le dije Que este programa A usted le iba a gustar Carmenia de mi vida Bueno La segunda tandita Gracias Carlitos ¿Cuál es el punto de encuentro En Carmen de Gareco En el que podés disfrutar Las más ricas cremas heladas Y con el más variado gusto? Sí Es heladería África Contamos con cómodas instalaciones Un patio de juegos Para niños Lo mejor para disfrutar en familia Y en el corazón de la ciudad Avenida Mitre y Moreno Acercate Te esperamos Heladería África Llegó la primavera Y en Marroquinería Pueblo Mío Los colores Lo hacen saber Sandalias Zapatos Y zapatillas De tendencia Para esta nueva temporada Marcas como Grabaña Active Ringo Entre otras Ya llegó la línea Alto verano En crocs Y sandalias de goma También para hombres Recordá que falta poco Para el día de la madre Y Eliana Te espera con muchas opciones Para que quedes bien Con ese regalo tan especial Indumentaria Billutería Carteras Billeteras Valijas Equipos Materos Y mucho más Te esperamos En Belgrano 729 Frente al registro civil Consultá por promociones bancarias vigentes Marroquinería Pueblo Mío Te desea Feliz primavera Forrajes Mundo Animal Lo más seguro Lo más seguro Y con los mejores precios Celcanet El internet que necesitas El internet que necesitas Cállate a la primera vez El internet que necesitas Ese es un gran de la primera vez Te desea Y con los mejores precios Y con los mejores precios Es un gran de la primera vez Y con los mejores precios Y con los mejores precios ¿Quién no recuerda a la señora Delia y al doctor Echenique? En su farmacia del pueblo, con más de 60 años de trayectoria, en la esquina de Avenida Mitre y Rivadavia. El tiempo ha pasado, hoy su nieto Facundo continúa con el legado. Farmacia Galesio, atención de todas las obras sociales, accesorios para bebés, artículos de perfumería, toda la línea de toallas y protectores femeninos. También en productos faciales, herborestería y la mejor atención. Farmacia Galesio. ZNR Laboratorio. Realizamos los siguientes análisis. Clínicos, microbiológicos, genéticos, libreta sanitaria, preocupacional, físico-químico y microbiológico de agua. PAP. Consultá por otros. Además, contamos con extracción a domicilio. Teléfono 22-73-41-1964. Ubicado en Azcuénaga, Ignacio Canal. Horario de atención de lunes a viernes, de 7 a 13 y de 15 a 19. Sábados de 8 a 12. Horarios de extracción, de 7 a 10 y 30. Y sábados de 8 a 10 y 30. ZNR Laboratorio. En Carmen de Areco. Nos acompaña en los invitados de María Rosa, la concejal, Karina Heffler. Entre.telas.td. Cumple todas tus fantasías en telas. Para recibir a tu bebé, vos o tu hogar. Comunicate vía Facebook o Instagram a entre.telas.td. Disfruta de las pequeñas cosas. Cada pequeño cambio suma muchísimo en el hogar de tus sueños. Pero no te estreses. La clave está en no dejar de armar tu espacio. Que tu hogar sea tranquilidad y bienestar. Blanco y más. Deco Tips. Home Deco. Decoración de interiores. Hogar. Podés abonar con tarjeta de crédito, débito y mercado pago. En Carmen de Areco. Blanco y más. ¿Quieres pintar o decorar tus ambientes? ¿Te gustaría colocar texturado o impermeabilizar el frente de tu casa o tu comercio? ¿Necesitas arreglar tu techo? Visita Pinturerías del Carmen. Tenemos líneas completas de pintura, texturados, cielo rasos de PVC, construcción en seco, pisos, flotantes y de PVC, terminaciones y repintado automotor. Además, herramientas y accesorios, sucursales en Avenida Mitra y Ascuénaga y Rivadavia e Ignacio Canal. Pinturerías del Carmen incorporó a su línea de productos Alba Sistema Color. Con más de 2.500 colores a tu elección. Consultanos. Pinturerías del Carmen te ofrece las siguientes formas de pago. Tarjetas de crédito, visa o máster de cualquier banco emisor, cuotas sin interés todos los días. Pinturerías del Carmen, siempre pensando en vos. Desde Alaska, representantes directos de primeras marcas en productos congelados. Pollo, pescado, mariscos y vegetales. Venta directa de fábrica Don Jonte de chacinados y embutidos. Milanesas y hamburguesas de pollo, carne, cerdo y pescado. Línea completa de quesos. Venta sal por mayor y menor. Seguinos en Instagram y Facebook, arroba desde Alaska congelados. Te esperamos en Belgrano y Rivadavia de lunes a sábado de 8 a 13 y de 17 a 21 horas. Domingo de 9 a 13 horas. Teléfono 2273-426771. Alberto Moncho e hijos. Más de 50 años de responsabilidad y confianza. Dedicada a la producción agropecuaria. Que brindamos la mejor calidad en insumos para el agro. A través de nuestro Centro de Soluciones Integrales Innova de Bayer. Con el respaldo de marcas líderes en el mercado. Todos nuestros servicios de asesoramiento, siembra, cosecha, acopio y comercialización. Son llevados a cabo por un gran equipo profesional que diseña y planifica. Empleando toda la tecnología de vanguardia y precisión aplicada al sector. Alberto Moncho e hijos. El agro es con nosotros. En tecnología Pérez, desde hace 60 años, aplicamos la mayor tecnología y la mejor calidad en la fabricación de repuestos y accesorios para cosechadoras de todas las marcas. Exportamos a más de 10 países y contamos con puntos de venta en Carmen de Areco, Buenos Aires y Las Breñas, Chaco. Tecnología Pérez, 60 años de confiabilidad, calidad y servicio para Argentina y el mundo. En un emprendimiento familiar, Marcelo y Joaquín Berlangieri te ofrecen quincenalmente los domingos de la parrilla a tu mesa. Lechón asado, chancha asada con pelo o costillar. Y si querés asado o pollo por encargue, simplemente tenés que hacer tu pedido al celular 11-5015-2671 o en Castelli-446. A entregar a partir de las 12 horas. Marcelo y Joaquín te esperan. Vos podés reservar lechón entero y te lo llevas directamente a tu casa. A la hora de seleccionar con qué vino acompaño el menú elegido, no tengo dudas de a dónde voy a ir. A El Fortín, tienda de vinos. Visitanos, vas a encontrar excelencia en etiquetas. Vinos de alta gama, bodegas boutique, tradicionales, espumantes, licores, gin y anexo botánicos. Cocteleras, encurtidos, salames mercedinos, quesos saborizados, chocolates, cristalería, decantaría y regalería. Con precios para todas las billeteras, visitanos en El Fortín, tienda de vinos, San Martín 571, Instagram, arroba El Fortín Vinería OK. ¿Pasaste por antigüedades, don Carlos? ¿Ah, no? Te comento lo que tienen para ofrecerte. Mesas de pinotea, muebles antiguos, cristalería, iluminación y deco. Y si necesitas una mesa de arrime o para el quincho, bancos, muebles para baños, camastros o espejos, Carlos te los realiza a medida y a tu gusto. En madera, totalmente recicladas. Llegate a su salón de ventas en Rivadavia 873. Autorreta Multimarcas. Trabajamos solo con usados seleccionados, con una amplia variedad y más de 50 unidades en stock. Tomamos tu usado al mejor valor. Financiamos en cuotas fijas, con la mejor tasa del mercado. Y la primer cuota, la pagás a los 60 días de cerrar el negocio. Seguinos en nuestras redes para ver nuestro stock actualizado. Te esperamos en Rivadavia, esquina Muñoz, en nuestro querido Carmen de Areco. Tu próximo auto está acá. Un nuevo comercio abrió sus puertas. Arena Indumentaria, en Avenida Mitre 744. Vas a encontrar lo que marca tendencia a la hora de elegir qué ponerte para estar en cada ocasión bien vestida. Vos y toda tu familia. Niños, jóvenes y adultos. Visita Arena Indumentaria y vas a confirmar los mejores precios. Aquí, en Carmen de Areco. Atendido por su propietaria. Podés abonar con todas las billeteras virtuales. Tarjeta de crédito y débito. Además, créditos personales con tu DNI. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Mauro Sergio, ya comienza nueva temporada otoño-invierno 2024. Una gran variedad en diseños y colores, como maíz, rosa, negro, amarillo, naranja y muchos más. En suéteres, tapados, poleras, ponchos, bufandas y gorros. Tenemos toda la moda para ella y para él. Pasá por nuestro exclusivo salón de ventas en Pasaje Misiones, frente a Plaza Zunino Herrero. Lidia te espera con su cordial atención. Vecinas y vecinos, por consultas acerca del retiro de residuos no habituales, como escombros, restos de poda y cortes de pasto, escribinos al 2273 454467. La recolección se realiza por zonas. Consulta qué día pasa el camión por tu barrio. Recordá que el máximo permitido es un metro cúbico. Pequeños volúmenes deberán depositarse en bolsas para facilitar el retiro. En caso de ocupar la vereda o la vía pública, se deberá solicitar autorización. Evite multas. Agenda este número para tus consultas. 2273 454467. La ciudad limpia que queremos, la hacemos entre todos y todas. A vos, ¿te gustan las pastas? Si son las de Tutti Pasta, seguramente una gran variedad. En los rellenos de raviolis y sorrentinos, calabaza y muzarella, 4 quesos, jamón y queso, verduras y muzarella, verduras, muzarella y jamón, ricota y parmesano. Además, los tradicionales tallarines, ñoquis de papa y canelones. También las salsas, fileto, rosa y bolognesa. Excelencia en sabor y calidad. Podés abonar tu compra con cuenta DNI. Te esperamos en Avenida Mitre 2017. En La Pérgola, ubicada en Rodríguez, Ollo y Daulín, vas a encontrar un lugar de recreo. Con ambiente familiar y climatizado. Fileta para adultos y también para niños. Comedor, parrilla y galería. Capacidad para 45 personas. Para realizar un evento social, cumpleaños, bautismos o simplemente disfrutar en familia de momentos inolvidables y felices. Reserva tu estadía con anticipación al celular 2273-418639. Para tener una ciudad más limpia, saca residuos domiciliarios de domingo a viernes entre las 19 y las 21 horas. Recuerda que tus bolsas deben ir al canasto. Sigamos construyendo comunidad. Municipalidad, Municipalidad de Carmen de Arecó. Gestión, Iván Millagrán. Flamingo Travel y las opciones para vacacionar. 480 dólares. Circuito Entre Riano. 3 días, 2 noches. Desayuno. Salida, 16 de septiembre. Valor, 125.000 pesos. Noche porteña. 2 días, 1 noche. Desayuno. Incluye una noche de alojamiento. Salida, 14 de septiembre. Valor, 99.900 pesos. San Rafael y las leñas. 4 días, 3 noches. Media pensión. Salidas, 2, 9, 14, 17, 20 y 23 de septiembre. Valor, 179.900 pesos. Mendoza, 4 días, 3 noches. Desayuno. Salida, 9 de septiembre. Valor, 179.900 pesos. Mendoza y San Juan. 6 días, 5 noches. Desayuno y 3 cenas. Salida, 20 de septiembre. Valor, 385.900 pesos. Norte Soñado. Terma del Rosario de la Frontera. Humahuaca, Salta. 9 días, 7 noches. Desayuno y 4 cenas. Salida, 23 de octubre. Valor, 588.700 pesos. Norte Mágico. Cafayate, Salta. Salida, 6 días, 4 noches. Desayunos y 1 cena. Salida, 9 de octubre. Valor, 398.900 pesos. Norte Soñado. Cafayate, Salta. Humahuaca. Termas, Rosario de la Frontera. 9 días, 7 noches. Desayuno y 5 cenas. Salida, 6 de noviembre. Valor, 595.700 pesos. Cataratas, 5 días, 3 noches. Desayuno. Salida, 25 de septiembre. Mayores de 12 años, 255.990 pesos. Jubilados y menores, hasta 11 años, 249.990 pesos. Consultas con Karina Buida, al 2325 68 2993. O en Travesuras, Belgrano, 739. Caturo. Caturo. La, 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 la. La, 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 la. Me gusta el color de tu pelo, tú lo has visto en caramelo, ves tu se vuelve el cielo. Es el cuerpito de modelo que me tiene por el solo, si me toco yo me engano. Yo me difuesto tu veneno, y cada vez sabe más bueno. Échamelo, quítame todo a mí, me gusta si me encontro. Ay, 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 ay. Me ponía a temblar el party, cada que me dices, mami. Me ponía a temblar el party, cada que me... Me pegó como un hermano de tu piel. Dime lo que se fue fue amanecer. El maldito viene el amanecer. Just to do a la cima, 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 tu piel. Dime lo que se fue amanecer. El maldito viene el amanecer. Just to do a la cima, la cima. Can't you try me tonight? You better get in the room right now. Que ya quiero dormir entre tus brazos, ey. No existe nadie más. Y me hagas volar. Llegas al punto sin perder el tiempo. Me ponía a temblar el party, cada que me dices, mami. Me ponía a temblar el party, cada que me... Me pegó como un hermano de tu piel. Dime lo que se fue fue amanecer. El maldito viene el amanecer. Just to do a la cima, 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 tu piel. Dime lo que se fue amanecer. Dime lo que se fue amanecer. Just to do a la cima, la cima, la cima, la cima, la cima. Bienvenidos a esta quinta de una hectárea ubicada en Carmeñarico. Te cuento que estamos a 150 kilómetros de capital. Esta quinta te ofrece la propiedad principal con detalles de época, todo a nuevo. Cuenta con un jardín maravilloso, un embú para disfrutar y un estanque para quedarse y no irse. Acá te cuento, tenemos cuatro casitas de campo, tres de dos ambientes y una de tres ambientes. Para concluir, te cuento que tiene un salón de besos múltiples, listo para empezar a trabajar y además toman inmuebles en parte de pago, tanto en la Argentina como en Brasil. Comunicate y ve tus alternativas, llegá a tu posibilidad. Comunicate y ve tus alternativas, llegá a tu posibilidad. Comunicate y ve tus alternativas, llegá a tu posibilidad. me comentabas. No, este lo canta Lautaro Tapia, que es una voz nueva, un chico joven de Caracan Narejo, tiene una hermosa voz y la música está de Benjamín Acuña en batería, el Culeco, el famoso Culeco, que no hay grupo por el cual no ha pasado. Pablo nos está acompañando también con el bajo y después tenemos a Cristian Mancilla y todos estos temas se grabaron en el estudio de Cristian. Así que muy lindo. ¿A este también lo escribiste vos? Sí, todos los temas que están subidos son todos temas míos. Este es un tema hecho también en esa primera etapa donde surgía surgía la vocación por escribir, que es en el inicio de nuestro matrimonio, en el nacimiento de Marcos, en la cuestión de Malvinas que fue incorporado con Alicia esperándolo a Marcos. Entonces todo eso desató también una serie de emociones y además había muchísima alegría en toda esa etapa y ahí fui escribiendo. Fue la etapa que también en ese caso por mucha felicidad, por mucha felicidad pude escribir. Y este tema de alguna manera habla de estar inspirada en una persona que era brillante en su profesión, en su actividad, pero él mismo después planteaba que eso le llevaba mucho tiempo y no dedicaba lo que tendría que ser tal vez a la parte de familia espiritual. Y el tema sabes que te vas es que en algún momento él descubre que tiene un problema de salud muy grande, entonces de alguna forma y sabes que te vas es que empieza a cambiar, empieza a soñar, empieza a escuchar una canción y a vivir una nueva vida, a ocuparse de ver los hijos, la tierra, el sol. Sí, sí, sí. A disfrutar, a disfrutar. Eso es lo que... Qué lindo. Y sí, pegadiza, viste. Lo que es mío. Sí, re lindo. La música también, aparte de escribirlo. Sí. La música también es tuya. La música es mía, después los chicos se encargan con su capacidad de... porque de alguna manera se hace un esqueleto que es los acordes. Claro. Y después viene la parte creativa de cada uno para ponerle... ponerle... impronta. Claro. O sea, el bajo encontró unos ritmos ahí muy interesantes, Benjamín con la batería también, Christian con los arreglos, porque él tiene una capacidad para hacer arreglos. Sí, tal cual. Y bueno, así cada uno le fue poniendo para lograr después... y Lautaro. Lautaro que tiene una voz que... Qué linda voz. Que nos gusta mucho a Christian y a todos. Y cada vez que alguien lo escucha, se queda sorprendido de la voz de Lautaro. Bueno, contale a los televidentes dónde pueden escuchar los temas. Ah, está bien. Los temas que hasta ahora son cuatro, pero la intención es llegar a diez, porque el álbum también se llama Una Nueva Vida. Están en las plataformas musicales, las más conocidas, YouTube y Spotify. Ahí los encuentran. Y se llama La Página. Los temas los pueden buscar como Una Nueva Vida o José María Bazanta y los nombres de Una Nueva Vida o José María Bazanta al nombre de las canciones. Muy lindo, muy lindo. Así que bueno, he descubierto un cantante. Sí, la parte que más me gusta es la de la creación. La creación, sí. Sí, porque ahí es presión pura. Esa es la práctica más tuya. Sí. Sí. Así que bueno, ahora a seguir. Sí, sí. ¿Vas por el segundo libro ahora? Tengo material para... Tienes material para arrancar. Para un segundo libro, pero... bueno, falta, falta tiempo. Y lo que tenemos por delante, que queremos hacer con los chicos es... hicimos la presentación formal del libro con música al final. Sí. Pero la intención es hacer una presentación tipo show. Tipo show. Con gente que haga los relatos de los poemas. Ah, qué lindo. Y después, los temas que ya en ese caso estamos hablando de que serían unos menos de 8 o 10. Claro. Entonces, ese sería el espectáculo que estamos tratando, el show que estamos tratando de armar. Qué bueno. Qué bueno. Sería la presentación del libro, pero ya de una manera... Claro. Muy sui generis. Claro, muy sui generis. ¿Es la música que más te gusta? No, no, nombré sui generis por algo especial. Ah, por algo especial. Sí. No, desde el punto de vista de estar muy influenciado, es... Yo soy hijo del rock. Claro. Yo a los 12 años empecé a escuchar la voz de ahí. Claro. La cofradía de la flor solar. Claro. Pero el que más me impactó y me sedujo fue el voz de ahí. Boc de ahí. Después saqué la red de Tendido Papu. Y ahora, en esta etapa, escucho mucho las pastillas del abuelo. Fito y Fittipaldi, que es una banda española con Fito Cabrales, que tiene... Las letras dicen mucho. Muy poético. Y me gustan los uruguayos. No te va a gustar. Qué lindo. No te va a gustar. Eso es lo que más me estoy viendo. Sí, sí, sí. Y como mi trabajo está en el norte, la camioneta, en los 10, 12 horas del viaje, se transforma en un estudio de música. Claro, me imagino. Me imagino. Y digo, antes esos viajes los hacíamos juntos con Alicia y ahora, cuando voy solo, porque a veces voy con mis hijos, cuando voy solo, el viaje lo mido en recitales, no en kilómetros. Claro. Te hace más corto. Es una forma de acortar distancia. Así es. Bueno, Alejandra vino con una bolsa. Le digo, Alejandro, ¿qué tiene dentro de esa bolsa? Que tiene toda magia. Magia tenés. ¿De cuántos libros? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez, once libros, dos, no sé cuántos. Así que cuente qué tiene ahí. Y mostralo un poquito. Después yo le voy a sacar fotos para Facebook y para Instagram. Claro. Traje todo el historial, digamos. Traiganos. Muestre, muestre. Claro, porque en realidad lo tendría que tener por orden a esto. Menos mal que viniste con taxi. Sí, no, porque aparte, para después, el tema es, no sé qué me encontrarás. Claro, no, está difícil. Está difícil, sí, está difícil. Así que agradecida porque poder llegar y poder venir, que siempre es un honor estar acá y más acompañada por ellos en este espacio. Como dijo José, como dijo Fernando, que, bueno, estamos representando a Carmen, o sea, hay muchas personas en Carmen Areco que están, que todavía, tal vez no se han expresado, pero que encuentran en el arte, ya sea en cualquiera de las facetas. En cualquiera de las facetas, sí. Un espacio para expresarse y para hacer, para hacer lo mismo. Creo que, bueno, eso es lo que a mí me ha permitido, o me está permitiendo día a día escribir. Sí. Bueno, voy poniendo en orden porque, en realidad, digamos, acá hay libros de mi autoría, pero hay libros que tienen que ver con la librera que vendría a la editorial, que aprovechó para hablar de la librera, que muchos no lo conocen, y tal vez el nombre mismo confunda con librería. Claro. Esto no es una librería. Y, además, aprovecho para agradecer a la librería Arco Iris, que comparte libros de autores también carmenios que nos han acercado y que es muy importante el apoyo también y que tengamos la librería acá en esta ciudad. ¿No? Sí, sí. Entonces, bueno, primero, bueno, no quiero nombrar lo que yo compartí. Sí, nómbrelos porque son hijos suyos. Después, después. Bueno, primero vamos a empezar por los que, por quienes han publicado, digamos, y cómo viene un poco el tema. La misión es siempre para escribir, a los catorce años, a los nueve ya empecé a escribir, a los catorce hice el primer poemario, que no era un libro, era un folleto, pero bueno, el regalo de quince fue el de imprimir esos cien poemarios, pero como me daba vergüenza que me viera en lo que escribía, me encargué. ¿Lo recibabas? No, no, me encargué de que no me quedara ninguno. Lo hice tan bien que hasta ahora no lo recuperaste ninguno. Tengo una amiga que lo tiene en Buenos Aires, quedó uno, me mandó una foto, claro, tenía catorce años y yo hablaba de cuando el día que tuviese un hijo, cuando tengo un hijo, yo no lo entendía, pero estaba, me lo mandó por fotos y no lo hacía, ni quien lo escribía, después de tantos años. Autor anónimo. Para cumplir cincuenta y tres, digo, lo miraba y yo hacía. Lo veo que era conocido. No, le dije, ¿para qué me lo mandaba? Bueno, dije, no, voy a responder lo que me dijo. Sí, pero me imagino. Y bueno, dije, bueno, pero vos lo tenés, la cosa es que perdió la llave de donde lo tenía y no encontré nunca más nada. Dice que se perdió la llave de donde guardaba y no la recuperó, no sé. Si lo iba a recuperar, no sé. La cosa que será por eso, me traumé, empecé a escribir, 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 hasta que bueno, apareció la librera, que la librera en realidad fue porque denegué mucho con esa palabra yo. Sí, sí. ¿Con la librera? Sí, por la palabra librera. Ajá. Porque la inteligencia artificial, lo que hablamos todos de la inteligencia artificial, sí, sí. Hay cosas que por ahí no está todavía tan igual. Tan igual. No está logrado. Si bien tiene muy logradas muchas cosas, pero todavía la palabra libre no la puede nombrar. Ah, no las puede nombrar. Poner pruebe, poner libre y le dice librera. Yo le digo porque cuando escribí, el primero que hice, que digamos, lo voy a nombrar, que el primero, el prototipo, el prueba fue el Soledad Social, que lo tenía escrito y dice de prueba. Y claro, dice mucho, dice libre en varias ocasiones y cuando lo empecé a escribir, lo empecé a escuchar, vieron que se puede escuchar, en vez de libre decía librera, 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 y le cambiaba y no se puede. Y dale librera. Entonces dije, bueno, aprovechemos el error, aprovechemos el error, descombustible, a ver librera. La libre, quedó la librera. Y sigue en España, le dicen librera. Y sigue, mira. Bueno, entonces quedó la librera. Después, el primer libro, vaya donde vaya, quédate contigo, que el primero que fue, los ejemplares son de una editorial de Capital, lo habían comprado en Entre Ríos, una persona que fundó una escuela o esas que le dicen un nombre en inglés que nunca me sale, no sé, que estudiar en casa, aprendizaje libre. Yo le digo aprendizaje libre. Claro, aprendizaje libre. Entonces me invita a dar clases online a una aprendizaje libre. Y yo dije, bueno, no soy profesora de literatura, pero me gustaría, sí, claro, que un honor, que me dije la verdad. Yo escribo. Sí, pero ahí me fijé, es creación literaria, o sea, no es que estoy dando literatura. Claro. Es un ejercicio. Bueno, como a mí necesitaba algo para, para, como para incentivarme, no se me ocurrió mejor iría a decir que si escribimos un libro con los chicos, qué lindo sería. Bueno. Se está hizo realidad. Y entonces empecé, chicos, pero bueno, vamos a empezar, pero como propósito, tarea, porque la tarea es como el timón del barco. Claro. Dije, saben, psicología social siempre dicen que la tarea es el timón del barco. Y es verdad, vos tenés una tarea y seguís para adelante porque tenés esa tarea para hacer. Claro. Entonces digo, bueno, vamos a escribir el libro, pero claro, en agosto ya teníamos que tener terminado el libro, los chicos no. O sea, ahora le puse la foto de los chicos, acá está, se llama Relato de Almas Libres, los chicos de 13 y 17 años, que ellos no tenían idea, no es que se escribieron para escribir un libro, ellos estaban en aprendizaje. Claro, participando de la clase, digamos. Bueno, entonces, vamos al libro, empezamos, 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 yo empecé a compartir, a investigar, a indagar, terminamos haciendo, ya creo que en el mes de octubre, agosto ya empezamos con todo el tema de la copilación de edad de todos los textos, relatos, micro relatos, poemas. O sea, yo hacía poemas que no se terminaban, incompletos, uno lo completaba de una forma, otro lo completaba de otra, y así se fue haciendo el libro. Mirá vos, qué padre. Al último se hace una, una de las chicas se le estudia gramática, entonces entre todos se reunían los viernes para corregir, aprendieron a corregirle el libro. Mirá. También entre todos armaron cómo iba a ser el diagrama del dibujo. Mirá. Se hizo, ¿no? Y al final, yo estuve buscando editorial, y tuve que disculparme con las editoriales, que lo he buscado, y dije, disculpe, pero lo voy a editar yo. Claro. Porque a ver, después que lo hice, este que al final nunca lo compré, el de Soledad Social. Soledad Social. Dije, bueno, ahora hago esto. Al final, cuando tenía los ejemplares para mandar, porque estos chicos son de diferentes lugares del país. Mirá. Mar del Plata, Córdoba, Córdoba, Entre Ríos, de diferentes lugares. Mendoza. Justo en ese momento, la fundadora del lugar, me dice, me voy a Uruguay. Vas a tener que enviar los libros. Y yo, terror a que no llegaran. Claro. Y dije, ay, ahora tengo que enviar los libros. Claro. Pero bueno, así que fue desde el Comparty hasta mandar los libros. Después, eso fue todo un circuito, todo ese circuito que fue llegando. Yo llamaba, llego acá, llego allá, llegaban los libros. Bueno, contenta. Que al final, llegó en el 2024. O sea, ya estábamos pensando el 2024. Sí, sí. Y ahora quería que llegara y llegó. Bueno, después, se empezaron a acercar. Ya mi marido me ayudó mucho con el tema de, sí, por qué no, vamos a hacerlo. Así que todos fuimos haciéndolo con lo que teníamos. Claro. Digamos, lo fuimos armando con lo que había. Y se empezaron a acercar escritores locales. Sí. Entre ellos también había que se había acercado a José María. Pero en ese momento yo tenía otro teléfono. Entonces él me mandaba uno y yo no miraba el teléfono. Y cuando lo vi José, ya iría por la mitad del libro. Fue culpa mía. Culpa tuya, no. Culpa del teléfono. Tienes que cambiarlo. Sí. Sí. No, es un desastre. Bueno, al último, después te acercó Jorge Comunelli. Sí. Así que, bueno, empecé con el libro de Jorge, que es un poema. Porque es corregirlo, ¿verdad? Vos los corregís. No, no. Yo no los corrijo. Yo lo armo. Ah, vos los armás. Los armo, lo que debería ser toda la parte de edición. O sea, se hace todo lo que es el diseño de interiores, el diseño de etapa. O sea, el libro. Mirá. Sí, sí. No, no lo imprimo, por supuesto. Claro. Ese sería mi sueño. Claro. Ese sería mi sueño. Podría imprimirlo. Pero algún día, tal vez, no lo sé, si lo haré yo, pero va a llegar. Que se imprima acá. ¿No? Porque si se puede hacer, se puede imprimirlo. ¿Quién iba a decir que esa chica en 14 años iba a llegar a tener una editorial? No, es que a los 9 años me mandaron de vuelta con un cartel que me decía, esto no lo escribí usted. Ese día fue que escribí, después de no sé cuántos años empecé a escribir de nuevo. Porque dije, no, no, fue un bajón eso también. Es otra historia, otra historieta. O una historieta es. Bueno, seguí con Jorge. Después se acerca también Beatriz Pontoriero. Bueno, también. Que también con su libro, con Aikus, todo detallado. También haciéndole todos los diseños que ella quería con él. Ilustraciones, ¿no? Ilustraciones. ¿Cómo se llama ese? Se llama Tu último pétalo es de amor y es eterno. El de Jorge, que no lo dijimos, es En el mar de lo imposible todo es posible. Después sigue Pepita Antonia Flores, que ahí tengo el gusto de conocer a Pepita Antonia Flores, que había escuchado nombrar tanto tiempo. Al final, ahora, la veo casi todos los días, o nos hablamos, la molesto. Estamos haciendo también, quiero decir, gracias Pepita, porque ella también tiene un gran apoyo. Está haciendo un taller literario de la biblioteca los días lunes, que participa José, con siete personas más, que se me dice, somos ocho. Bueno, yo me voy a enterar el año que viene, porque quiero seguir aprendiendo con Pepita. Y, bueno, vamos a, tal vez ella hable de, pero vamos a hacer algo también, algo con ese todo. Sí, sí, ¿cómo se llama ese? Este se llama Ciertos cuentos. Ajá, ¿es cuentos? Son cuentos cortos. Son cuentos cortos, sí, son cuentos cortos. Bueno, yo digo, pero Pepita, vos que sos profesora, ¿cuántos años de trayectoria? Yo no, por favor, vos tenés que escribir, no sé. Bueno, así que Pepita también, así que agradecida que yo siempre. Y después está Mariano de Alegri, con la aguja, que son trece cuentos de terror, que bueno, que también él estudia en Giles, siendo profesora de literatura. Y bueno, también ha compartido bastante en donde él también va, y bueno, yo también muy entusiasmada, porque son diferentes géneros, narrativa, poesía. Claro, tal cual. Y bueno, lo que más me gusta es poder ir aprendiendo todos. Claro, tal cual. Y bueno, después viene, ella fue la consultante en Constelaciones Familiares. Ajá. La conocí así, no la conocía. Cuando vine a Constelaciones Familiares, estuvimos charlando, y le pregunté, ¿me gusta escribir? Ah, yo en cualquier momento estoy por hacer algo editorial. Y bueno, me dice, entonces me gustaría que me edite mi libro. Bueno, entonces cuando ella, digo, ya está la editorial. Y me dice, ya está mi libro, está, me trajo el editorial, listo. Ahí está. Y se llama. Páginas de mi vida lo publicó. Lo compartió en la biblioteca, lo presentó en el mes de septiembre, justo el día de la primavera. Claro, claro. ¿De qué trata? Es una autografía muy valiente, digo, porque es muy, este, también una posibilidad de compartir la resiliencia, yo creo que es muy importante. De autoayuda. De autoayuda. De desarrollo, como se dice ahora, de ese desarrollo personal. Sí. Creo que también es un libro muy inspirador, muy motivador, como el de José, que es de diferentes géneros desde la poesía, sí, desde la poesía y la narrativa. No es novelada, no tiene capítulos, pero comparte, este, me gusta esta partecita que ella comparte acá, que dice, donde pude sacar a la luz mi propia oscuridad. Ah, mirá. Y eso me pareció una frase muy linda y muy íntima. Sí, normal vamos, normal vamos, ella también, una valiente que se atrevió a compartir su interior, porque, bueno, eso creo que el arte también hace, ¿no? Compartirnos. Sí, tal cual. Ser una, tratar de sacar nuestra parte de ser una. Y bueno, después la caladura de Alejandra Acuña siguió escribiendo también. Claro, pero nada más que lo tiene guardado. Lo tengo guardado. Porque sí, 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 sí. ¿Para qué lo va a mostrar y lo va a vender? No, no, no. Bueno, pero cuando salga voy a salir con la mochila o acá por Carmen a repartir. Tiene que venir a presentarlo acá, a la biblioteca. Bueno, sí. A ver cómo se llama. Y este es Soledad Social, Soledad Social. Este fue el libro que, el primero prototipo donde ahí nació el nombre de la librera. Claro. Que es, bueno, un libro que trata sobre lo que vivimos y lo que pasamos. De actualidad, ¿verdad? Sí, una actualidad que quede en el pasado. Sí. Ojalá. Y que, pero que también nos sirva para... Crecimiento. Crecimiento, ¿no? Y no olvidarnos, que bueno, agradecer lo que tenemos. Por supuesto. Este libro no iba a salir porque bueno, era uno que me iba a dejar guardado como ese que nunca encontré, que no recuperé. Y se llama Bioconexiones. No iba a salir, pero salió. Se llama Almas Conectadas. Tiene que ver con mi vida. Tiene que ver con... Es autobiográfico, pero novelado. Y es real. Es real. Digamos... Es una experiencia. Experiencia desde que vengo guardando desde el año 1991. El primero de enero de 1991. Que bueno, callate Alejandra, como ahora todo el mundo está abierto a tantas cosas. Callate legal. Claro, fue... Es más, en este libro tengo mi poema, mi otra Joy, de 2019. Mirá. Sí, está en la novela turca. Claro, la segunda parte. Me plagiaron, sí. No, no. Bueno, sacale rédito. Si me plagiaron. No, no, mentira. No, no, mentira. Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, sí. Con eso. Y bueno, es de las constelaciones. Sí. Bueno, me empecé a interesar. Por diferentes temas. No creo que... Vaya resumiendo, querida. Porque van a ser las 23 horas. Si, si. Usted si me deja. Yo si quiere le doy a todos los libros. Fernando. No, pero Fernando no habló. Él escucha a él. Bueno, vos querés que yo le algo. Lo dejamos para el último. 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 Claro. Ellos van a leer un tema. Un poema cada uno. Está bien. Dale. No, no. Estaba interesante la charla del... Pero si lo podés. Vamos a bailar. Estamos toda la noche. Con este libro. Uno también conoce. Muchos libros. Imagínate Ferbo. Traes todos tus cuadros. Y acá te... No, no. Claro. Por eso yo fui a grabarlo. Por eso fui a filmar. No podés traerlo en el cuadro. No. Claro. Te va a llegar con todos los cuadros. No. No podés traer todos tus cuadros. Claro. Bueno. Esto lo dejo para cuando venga. Claro. Perfecto. Pero tiene un compromiso conmigo usted para el próximo programa. Ya sabe. Sí. Pero con tiempo porque hay que grabarlo. Sí. Dirían que tome agua. Así que... Toma agua. No es que... Tomo agua. No, no. Por favor. Así que bueno. Vamos acá. Fernando con esto. Esto. Este... Has recibido hace muy poquito un premio. Sí. Participé. Como trato de participar todos los años en algún salón de la zona. Sí. Algún salón. Salón le explico a la gente que es una competencia de pintura, digamos. Bueno. Eh... Y bueno. Yo participo y participo y participo. Si algo que tengo es constancia. Claro. Claro. A la fuerza. Soy porfiado. Tenaz. Sí. Tenaz. Tenaz. Así que bueno. Vengo participando hace tiempo. Salones de la zona. En donde bueno. He recibido algunas menciones. Algunas... Algunos segundos premios. Algunos tercer premios. Y este año en la exaltación de la cruz. Que participé. Se llama eh... Salón Walchi. Que es un artista de ese lugar. Que es un artista que falleció en ese lugar. Y así se llama el salón. Sí. En honor a él. Eh... Era el 33 salón. O sea que hace 33 años. Y se hace esa competencia. Y se mantiene. Sí, sí. Eh... El que resulta ganador. Se quedan con la obra. Perdón. Quedan con la obra ellos. Ajá. Eh... Y queda en la Pinacoteca de patrimonial del municipio. Claro. Digamos. O sea que va a quedar como en una Pinacoteca municipal. Digamos. Y queda expuesta ahí. Tiene una especie de museo de arte. Qué lindo. Así que bueno. Contento por un lado por eso. Y bueno. Recibí el primer premio este año. Que justo se hace en la víspera de la conmemoración. El aniversario de la ciudad. De la ciudad. Que es en... Agosto. Es en septiembre. Ah, en septiembre. Creo que es el... No sé si el 4 o 5 de septiembre. Ajá. No anda por ahí. No me acuerdo bien la fecha. Pero anda en septiembre. ¿Cuál fue tu obra? Bueno. Yo vengo trabajando hace mucho tiempo con jugadores de fútbol. Pero... Sí. Me he explicado. María Rosa filmó todo y bueno. No salió nada. No salió nada. No salió nada. Puedes fallar, dijo Tuzano. Puedes fallar. Él falló. Él falló. No, bueno. Hace tiempo que vengo trabajando con una serie de fútbol que para el artista a veces es difícil de... Para el artista plástico. Lo digo de mi parte, ¿no? Sí. No sé si a los escritores pasa lo mismo, pero es encontrar como la beta o algún camino hacia donde querés ir marcando como una especie de estilo y un tema, digamos. Claro. Entonces, me llevó mucho tiempo encontrar el tema, me llevó mucho tiempo encontrar cómo contar y hasta que di con lo que me gustaba y entre esa mezcla que es lo que me gusta, entendí que poniendo un poquito de jugadores de fútbol, un poquito de actualidad, un poquito de política, un poco de música, porque también tiene títulos que tienen que ver con la música. Claro. Encontré ese camino que puedo expresarme. Claro. Y hacer lo que me gusta, digamos. Entonces, en ese camino fui pintando, ¿viste? Uno pinta, así como uno escribe seguramente, como ellos escriben. ¿De acuerdo a tu estado de ánimo? Yo pinto y a veces hasta me obligo a pintar, digamos. Sí. Encontrar, yo les comentaba recién, bueno, todo tal día digo, tengo que pintar, sentar a pintar, salga lo que salga. Y bueno, entonces voy encontrando una cierta rutina, que hay días que, bueno, a veces estoy trabado y no salen. Sí. Por ahí me voy medio de mal humor. Claro. A mi casa. No tan inspirado. Sí, como que, bueno, este día no fue muy bueno. Y hoy día que me voy recontento porque encontré como digo, bueno, es así, es así como me gusta llevarla a la obra. Entonces, y también una obra muchas veces me lleva días, meses. Claro. A veces de años. Claro. Esa obra que ganó ahora la tenía estacionada en el taller hacía más de un año. No me acuerdo, no me acuerdo las fechas, pero la tenía ahí y no le encontraba la vuelta y no le encontraba y no sabía qué. Y hasta que, bueno, llegó un momento que digo, bueno, la voy a agarrar. No, la voy a agarrar. No, la voy a agarrar y la voy a seguir. Y... Sí. La dejaste el reposo. Y le gano. La dejo ahí. Claro. Como el pan. Sí, me pasa que empiezo y empiezo re embalado porque voy con una idea y de repente me queda ahí. Claro. Y la miro, ¿viste? Y la miro y entro al taller y la miro de vuelta y digo, ¿qué la puedo hacer? Y bueno, pero pasa. Pasa. Mientras hago otra cosa, digamos. Claro. No es que me siento ahí. Claro. Me siento 3 horas. Mientras estoy haciendo otra cosa, la voy mirando y uno va pensando. Claro. Y uno no pinta cuando pinta solamente. Claro. Lo que pasa a mí. Sino es que uno, yo siento que estoy pintando siempre, como que estoy pensando siempre cómo pintar. Claro. O qué pintar. Me acuesto y estoy pensando, o salgo a correr, o salgo a hacer una ejercicio, como que estoy pensando qué pintar. ¿Qué pintar? Siempre como que mi cabeza está ahí trabajando en eso. Sí. Después lo llevo a cabo. Y en el llevar a cabo, por ahí, lo que uno piensa no es exactamente el resultado final, digamos. Porque en el camino te pasan muchas cosas. Claro. Que van cambiando a veces para mejor, a veces para peor. Generalmente para mejor. Porque es como, ah, mira, pasó esto, qué bueno. Lo tomo como, como algo positivo, digamos. Sí. Y trato de modificarlo, mejorarlo, lo que sea. Entonces, esa pintura ha pasado de que había quedado mucho tiempo y bueno, en un momento que empecé a seguir, a seguir, a seguir, hasta que llegó algo que no, tampoco es que algo que, wow, me convenció muchísimo. Sí, sí. Pero a mí me sirve como experiencia y como, bueno, un lugar de encuentro de artistas, de ver otras manifestaciones, ver otras pinturas. Claro. Me gusta competir, me encanta competir. Sí. Aunque pierda. No importa. No importa. No importa. No importa. Siempre me gusta competir. Y entonces la llevé, la llevé joya. O sea, recibí el primer premio. Fue el primero, el primer primer premio que recibí fue ahí. Mirá. Mirá. Qué tal la llevó. Ajá. Con un hijo desorejado. Sí. Ni foto me saqué con la boca. O sea, viste? Cuando... Por cábala entonces ya sabés. No me saqué foto porque llegó, en total, después la tengo, me saco una foto, la tengo ahí, claro, la cuelgo, viste? Cuando ya estabas desesperanzado. Claro. Es como que cuando ya vas desesperanzado y no esperás nada, ahí cuando... Ahí era expectativa cero. Te sorprendiste. Te sorprendiste. ¿seguro aprendiste? ¿seguro aprendiste? ¿seguro aprendiste? ¿seguro aprendiste? Por suerte ¿está seguro usted? Claro, igual por suerte No, pero interpretaron lo que quisiste decir Claro, por ahí uno lo toma como una rutina Claro Y para el otro no es tan rutina Claro O sea le llama algo la atención Me encuentro mensajes Porque yo ya hay cosas que ya como Que las tengo como mecanizadas Sí, sí Simbologías que ya tengo mecanizadas Claro Y que las voy repitiendo por ahí en cuadros Claro Que resulta que por ahí queda algo Que queda interesante Que queda bueno Que queda algo bueno ¿Siempre con acrílico Fernando? Sí, trabajo un poco mixto ¿Qué quiere decir? Que por ahí arranco manchando con alguna Tirando por ahí no sé Tinta asfáltica Sí Después un poco carbonilla Sí Después acrílico generalmente Porque es lo que seca más rápido Claro Pero trato de meterle un poquito de todo Sí Y la otra técnica que sería el óleo Lleva mucho tiempo de secado Eso no me permite a veces Tengo que esperar Y el esperar no Claro No es lo mío Por ahora Por ahora no Por ahora no Porque necesito el resultado Por ahí cuando llegue a los sesenta Aprende esperar No, el óleo Sí es una técnica muy linda Pero necesitas mucho tiempo Claro Sí, llevas tiempo Vos sabés que una de mis nueras Es también profesora de Bellas Artes Y a ella le gusta el arte Pero intervenido Claro Con peolín, con arena, con espejos, con vidrios Claro Con cosas descartables Con cosas, viste Y hace unas cuadros Unas cosas muchísimas Claro, porque uno busca por ahí El elemento que mejor le sirva El elemento, claro Para decir lo que quiere decir Sí Bueno, yo en mi cuadro tengo pegadas Estas boletas de votación, viste Sí, esa que le saqué La dire de todos lados Tengo pegadas como boletas Porque tiene que ver un poco con Como les contaba Cuento un poco La rivalidad del River Boca El superclásico Pero la rivalidad del argentino ¿No? De la política Claro Como que el argentino siempre necesita un rival Claro Y en esa rivalidad La ceguera, digamos De todos, digamos Claro O sea, esos tipos Yo dibujo generalmente personas Que están, o jugadores Que están luchando Por la pelota Sí Y hay todo como un ambiente caótico Claro Entonces Me baso también muchas veces En obra clásica Claro Entonces tomo como una estructura De una obra clásica Y sobre eso Apoyo a los jugadores ¿No? Dibujo a los jugadores de fútbol Luchando por esa pelota Generalmente le pongo alguna máscara Sí Arranqué con las máscaras Sí Antes de la pandemia Mirá Y fue como, viste Sí No sé por qué la puse las máscaras Pero yo leí Yo leí El Eternauta, viste Claro Porque algo me marcó un poco Sí La máscara Te marcó Sí, y me gustó, viste La máscara Como símbolo de aislación Sí De las personas Que están solamente centradas Están aisladas del mundo Y centradas en eso Que están haciendo Fue antes de la pandemia Después cuando venían la obra Dicen, ah, claro Por la pandemia No, digo, eso lo hice antes de pandemia Después Lo seguí repitiendo Pero, viste Son cosas que pasan Sí, pasan Son sincronicidades que vos decís Bueno, ahí está Tiene mucho que ver con lo que vos Por eso te escuchaba atentamente Claro Yo también escribí un poema Que se llama Más que a las caen En el 2019 Y salió antes de la pandemia Bueno, mirá Mirá, está Yo lo hice en el 2019 también El cuadro De las máscaras Premoritorio fue Eh Todavía premoritorio Yo tengo ese cuadro Que yo te mostré Que tiene como la grieta Y están las juguetes de un lado Del otro Y los dos jugadores están con las máscaras Sí Bueno, ese lo hice en el 2019 Antes de la pandemia Mirá, antes de la pandemia Claro Y como que después con la pandemia Tiene mucho que ver con la El que nos mira ahora Y pasó por la pandemia Viste que yo te dije Lo pintaste en pandemia Me dijiste, no Lo pinté antes Lo que es Sí Son casualidades No sé Que tiene que ver Pero bueno Uno es atravesado a veces por cosas Sí, atravesado por algo que nos trasciende Y lo dices y lo cuentas Y a veces vos me decís ¿Por qué tienes esa franja o esa rayada? Sí Y yo te digo Muchas cosas no tienen explicación Claro A veces siento que lo tengo que poner Claro Sí, 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 sí Y lo pongo porque me gusta Porque cómo queda O siento que tiene que estar Claro Y bueno, queda Y después capaz que le das un significado A eso Claro Totalmente El significado uno lo da Eso es cuando Es el diálogo que vos tenés Claro Con la obra Con tu hijo que estás ahí, creo Claro Sí, sí, sí A la última tanda, Carlito Mire, nos pasamos A la última tanda, bueno, viene el postre Y bueno, acá los escritores nos van a leer algo Elegido por ellos Gracias, Carlito ¿Cuál es el punto de encuentro en Carmen de Areco? En el que podés disfrutar las más ricas cremas heladas y con el más variado gusto Sí, es heladería África Contamos con cómodas instalaciones Un patio de juegos para niños Lo mejor para disfrutar en familia Y en el corazón de la ciudad Avenida Mitre y Moreno Acercate Te esperamos Heladería África Llegó la primavera Y en Marroquinería Pueblo Mío Los colores lo hacen saber Sandalias, zapatos y zapatillas de tendencia para esta nueva temporada Marcas como Grabaña, Active, Ringo, entre otras Ya llegó la línea Alto Verano en Crocs Y sandalias de goma También para hombres Recordá que falta poco para el Día de la Madre Y Eliana te espera con muchas opciones Para que quedes bien con ese regalo tan especial Indumentaria, billutería, carteras, billeteras, valijas, equipos materos y mucho más Te esperamos en Belgrano 729 Frente al Registro Civil Consultá por promociones bancarias vigentes Marroquinería Pueblo Mío te desea feliz primavera Forrajes Mundo Animal Lo más seguro Y con los mejores precios Y con los mejores precios Y con los mejores precios ¿Quién no recuerda a la señora Delia y al doctor Echenique? En su Farmacia del Pueblo Con más de 60 años de trayectoria En la esquina de Avenida Mitre y Rivadavia El tiempo ha pasado Hoy su nieto Facundo continúa con el legado Farmacia Galesio Atención de todas las obras sociales Accesorios para bebés Artículos de perfumería Toda la línea de toallas y protectores femeninos También en productos faciales Herborestería Y la mejor atención Farmacia Galesio ZNR Laboratorio Realizamos los siguientes análisis Clínicos, microbiológicos, genéticos Libreta sanitaria Preocupacional Físico-químico Y microbiológico de agua PAP Consultá por otros Además, contamos con extracción a domicilio Teléfono 22-73-41-1964 Ubicado en Azcuénaga E Ignacio Canal Horario de atención de lunes a viernes De 7 a 13 y de 15 a 19 Sábados de 8 a 12 Horarios de extracción de 7 a 10 y 30 Y sábados de 8 a 10 y 30 ZNR Laboratorio En Carmen de Areco Nos acompaña en los invitados de María Rosa, la concejal, Karina Geffler Entre.telas.td.com Cumple todas tus fantasías en telas Para recibir a tu bebé, vos o tu hogar Comunicate vía Facebook o Instagram a entre.telas.td.com Disfruta de las pequeñas cosas Cada pequeño cambio suma muchísimo en el hogar de tus sueños Pero no te estreses La clave está en no dejar de armar tu espacio Que tu hogar sea tranquilidad y bienestar Blanco y más DecoTips Home Deco Decoración de interiores Hogar Podés abonar con tarjeta de crédito, débito y mercado pago En Carmen de Areco Blanco y más ¿Querés pintar o decorar tus ambientes? ¿Te gustaría colocar texturado o impermeabilizar el frente de tu casa o tu comercio? ¿Necesitas arreglar tu techo? Visita Pinturerías del Carmen Tenemos líneas completas de pintura, texturados, cielo rasos de PVC, construcción en seco, pisos, flotantes y de PVC, terminaciones y repintado automotor Además, herramientas y accesorios, sucursales en Avenida Mitra y Ascuénaga y Rivadavia e Ignacio Canal Pinturerías del Carmen incorporó a su línea de productos ALBA Sistema Color Con más de 2.500 colores a tu elección, consultanos Pinturerías del Carmen te ofrece las siguientes formas de pago Tarjetas de crédito, visa o máster de cualquier banco emisor, cuotas sin interés todos los días Pinturerías del Carmen, siempre pensando en vos Desde Alaska, representantes directos de primeras marcas en productos congelados Pollo, pescado, mariscos y vegetales Venta directa de fábrica Don Jonte de chacinados y embutidos Milanesas y hamburguesas de pollo, carne, cerdo y pescado Línea completa de quesos Venta sal por mayor y menor Seguinos en Instagram y Facebook Arroba desde Alaska congelados Te esperamos en Belgrano y Rivadavia de lunes a sábado de 8 a 13 y de 17 a 21 horas Domingo de 9 a 13 horas Teléfono 2273-426771 Alberto Moncho e hijos Más de 50 años de responsabilidad y confianza dedicada a la producción agropecuaria Que brindamos la mejor calidad en insumos para el agro a través de nuestro Centro de Soluciones Integrales Innova de Bayer Con el respaldo de marcas libres en el mercado Todos nuestros servicios de asesoramiento Siembra, cosecha, acopio y comercialización Son llevados a cabo por un gran equipo profesional Que diseña y planifica Empleando toda la tecnología de vanguardia Y precisión aplicada al sector Alberto Moncho e hijos El agro es con nosotros En Tecnología Pérez Desde hace 60 años Aplicamos la mayor tecnología Y la mejor calidad En la fabricación de repuestos y accesorios Para cosechadoras de todas las marcas Exportamos a más de 10 países Y contamos con puntos de venta En Carmen de Areco Buenos Aires Y las Breñas Chaco Tecnología Pérez 60 años de confiabilidad Calidad y servicio Para Argentina y el mundo En un emprendimiento familiar Marcelo y Joaquín Berlangieri Te ofrecen quincenalmente los domingos De la parrilla a tu mesa Lechón asado Chancha asada con pelo o costillar Y si querés asado o pollo por encargue Simplemente tenés que hacer tu pedido Al celular 11 50 15 26 71 O en Castelli 446 A entregar a partir de las 12 horas Marcelo y Joaquín te esperan Vos podés reservar lechón entero Y te lo llevas directamente a tu casa A la hora de seleccionar Con qué vino acompaño el menú elegido No tengo dudas de a dónde voy a ir A El Fortín Tienda de vinos Visitanos Vas a encontrar excelencia en etiquetas Vinos de alta gama Bodegas boutique Tradicionales Espumantes Licores Gin Y anexo Botánicos Cocteleras Encurtidos Salames mercedinos Quesos saborizados Chocolates Cristalería Decantaría Y regalería Con precios Para todas las billeteras Visitanos en El Fortín Tienda de vinos San Martín 571 Instagram Arroba El Fortín Vinería OK ¿Pasaste por Antigüedades Don Carlos? ¿Ah no? Te comento lo que tienen para ofrecerte Mesas de pinotea Muebles antiguos Cristalería Iluminación Y deco Y si necesitas una mesa de arrime O para el quincho Bancos Muebles para baños Camastros O espejos Carlos Te los realiza a medida Y a tu gusto En madera totalmente recicladas Llegate a su salón de ventas En Rivadavia 873 Autorreta Multimarcas Trabajamos solo con usados seleccionados Con una amplia variedad Y más de 50 unidades en stock Tomamos tu usado Al mejor valor Financiamos en cuotas fijas Con la mejor tasa del mercado Y la primer cuota La pagas a los 60 días de cerrar el negocio Seguinos en nuestras redes para ver nuestro stock actualizado Facebook Arroba Autorreta Guión Bajo Automotores Instagram TikTok Arroba Autorreta Guión Bajo Multimarcas Te esperamos en Rivadavia Esquina Muñoz En nuestro querido Carmen de Areco Tu próximo auto Está acá Un nuevo comercio abrió sus puertas Arena Indumentaria En Avenida Mitre 744 Vas a encontrar lo que marca tendencia a la hora de elegir qué ponerte para estar en cada ocasión bien vestida Vos y toda tu familia Niños, jóvenes y adultos Visita Arena Indumentaria Y vas a confirmar los mejores precios Aquí en Carmen de Areco Atendido por su propietaria Podés abonar con todas las billeteras virtuales Tarjeta de crédito y débito Además, créditos personales con tu DNI Música 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 En Mauro Sergio ya comienza nueva temporada otoño-invierno 2024 Una gran variedad en diseños y colores Como maíz, rosa, negro, amarillo, naranja y muchos más En suéteres, tapados, poleras, ponchos, bufandas y gorros Tenemos toda la moda para ella y para él Pasá por nuestro exclusivo salón de ventas en Pasaje Misiones Frente a Plaza Zunino Herrero Lidia te espera con su cordial atención Vecinas y vecinos Vecinas y vecinos Por consultas acerca del retiro de residuos no habituales Como escombros, restos de poda y cortes de pasto Escribinos al 2273 454467 La recolección se realiza por zonas Consulta qué día pasa el camión por tu barrio Recordá que el máximo permitido es un metro cúbico Pequeños volúmenes deberán depositarse en bolsas para facilitar el retiro En caso de ocupar la vereda o la vía pública Se deberá solicitar autorización Evite multas Agenda este número para tus consultas 2273 454467 La ciudad limpia que queremos La hacemos entre todos y todas ¿A vos te gustan las pastas? Si son las de tuti pasta Seguramente Una gran variedad En los rellenos de raviolis y sorrentinos Calabaza y muzarela Cuatro quesos Jamón y queso Verduras y muzarela Verduras, muzarela y jamón Ricota y parmesano Además Los tradicionales tallarines Gnocchi de papa y canelones También las salsas Fileto, rosa y bolognese Excelencia en sabor y calidad Puedes abonar tu compra con cuenta DNI Te esperamos en Avenida Mitre 2017 En La Pérgola Ubicada en Rodríguez Ollo y Daulín Vas a encontrar un lugar de recreo Con ambiente familiar y climatizado Fileta para adultos y también para niños Comedor, parrilla y galería Capacidad para 45 personas Para realizar un evento social, cumpleaños, bautismos O simplemente disfrutar en familia de momentos inolvidables y felices Reserva tu estadía con anticipación al celular 2273-418639 Para tener una ciudad más limpia Saca residuos domiciliarios de domingo a viernes entre las 19 y las 21 horas Recordá que tus bolsas deben ir al canasto Sigamos construyendo comunidad Municipalidad de Carmen de Areco Gestión Iván Villagrán Flamingo Travel y las opciones para vacacionar San Rafael y Las Leñas 4 días, 3 noches, media pensión Salidas 8, 20 y 23 de septiembre Valor 179.900 pesos Villa Carlos Paz 4 días, 3 noches, media pensión Salidas 19 y 23 de septiembre Valor 119.000 pesos Camboriú 10 días, 7 noches, media pensión Salida 18 de diciembre Valor 480 dólares Circuito Entre Riano 3 días, 2 noches Desayuno Salida 16 de septiembre Valor 125.000 pesos Noche porteña 2 días, 1 noche Desayuno Incluye una noche de alojamiento Salida 14 de septiembre Valor 99.900 pesos San Rafael y Las Leñas 4 días, 3 noches, media pensión Salidas 2, 9, 14, 17, 20 y 23 de septiembre Valor 179.900 pesos Mendoza 4 días, 3 noches, desayuno Salida 9 de septiembre Valor 179.900 pesos Mendoza y San Juan 6 días, 5 noches, desayuno y 3 cenas Salida 20 de septiembre Valor 385.900 pesos Norte Soñado Terma del Rosario de la Frontera Humahuaca, Salta 9 días, 7 noches, desayuno y 4 cenas Salida 23 de octubre Valor 588.700 pesos Norte Mágico Cafayate, Salta 6 días, 4 noches, desayunos y 1 cena Salida 9 de octubre Valor 398.900 pesos Norte Soñado Cafayate, Salta, Humahuaca Termas, Rosario de la Frontera 9 días, 7 noches, desayuno y 5 cenas Salida 6 de noviembre Valor 595.700 pesos Cataratas 5 días, 3 noches, desayuno Salida 25 de septiembre En mayores de 12 años 255.990 pesos Jubilados y menores Hasta 11 años 249.990 pesos Consultas con Carina Huida Al 2325-68-2993 O en Travesuras Belgrano 739 Capturó La 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 Me gusta el color de tu pelo Tú la visión caramelo Ve tú se vuelve el cielo Es el cuerpito de modelo Que me tiene por el solo Si me toco yo me encamo Yo me deficio tu veneno Y cada vez se ve más bueno Ya me lo estoy Está metodo a mí Me gusta, sí, me encanta Me ponía a temblar el party Cada que me dices, mami Me ponía a temblar el party Cada que me... Me pegó como un himno a tu piel Y me enloqueció por forma de ser El modito viene al amanecer Justo tú, a la cima, 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 tu piel Y me enloqueció por forma de ser El modito viene al amanecer Justo tú, a la cima, cima, cima Can you try me tonight? You better get in the room right now Que yo quiero dormir entre tu brazo, ay Let's see tonight, qué más Que me haga volar Llegas al punto sin perder el tiempo Me ponía a temblar el party Cada que me dices, mami Me ponía a temblar el party Cada que me... Me pegó como un himno a tu piel Y me enloqueció por forma de ser El modito viene al amanecer Justo tú, a la cima, 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 tu piel Y me enloqueció por forma de ser Y me enloqueció por forma de ser Justo tú, a la cima, la cima, la cima, tu piel Bienvenidos a esta quinta de una hectárea ubicada en Carmeñerico Te cuento que estamos a 150 kilómetros de capital Esta quinta te ofrece La propiedad principal con detalles de época Todo a nuevo Cuenta con un jardín maravilloso Un embú para disfrutar Y un estanque para quedarse y no irse Acá te cuento Tenemos cuatro casitas de campo Tres de dos ambientes Y una de tres ambientes Para concluir te cuento que tiene Un salón de ensos múltiples Listo para empezar a trabajar Y además toman inmuebles en parte de pago Tanto en la Argentina como en Brasil Comunicate y ve tus alternativas Llega a tu posibilidad Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto Buscaste algo reflexivo Sí, un breve párrafo de la niña al campo Escrito por vos Sí, porque no he elegido los otros autores Para no diferenciar Que voy a leer de uno y del otro no Si no hubiese leído Hubiera leído de ellos Dice así Es por eso que la niña Pintaba otro paisaje Y se lo obsequiaba Hanna sentía que también hacía magia Con sus dibujos Ella creía que los arcoíris De sus crayones Podían prender algún sol apagado Sentía que era posible Pintar sonrisas Con un abrazo Había una magia especial en ella Esa que todos tenemos Por algún momento de nuestra vida Y aunque la mente Tiene la costumbre de olvidarla El corazón siempre la recuerda Y con el tiempo La llamamos infancia ¡Qué lindo! Hermoso Hermoso Y bueno, para cerrar José María Con tu poema El poema Yo elegí uno Que se llama Hicimos cumple Este poema está en el capítulo Alborada Nos costó escalar la montaña Mi amor Deseosos de dejar marcas indelebles Y en las piedras nuestra bandera Empezamos nuestra huella No sé No sé qué día Tal vez un día cualquiera Fuimos haciendo camino al andar Con pocas dudas Y cientos de certezas Con sueños Que deseábamos hacer real Entusiasmo de bordante Iniciamos la proeza Las tormentas El viento helado Nos hicieron tantas veces Trastabillar Anduvimos cerca de los abismos A puntos de caer Y desbarrancar Fuimos los cómplices perfectos En la hermosa hazaña de vivir Te ayudé Me ayudaste siempre Así fueron pasando los estigos Un día hicimos cumbre Lo recuerdo Lo tengo muy presente Nos dimos cuenta pronto De ello Arriba nuestro Solo El cielo Imponente Sorteamos todos los obstáculos Que escalar la montaña demandó Y amaneció una nueva palabra Nunca antes mencionada Entre los dos Apretando con fuerza nuestras manos Y mirándonos A los ojos con ternura Al unísono nos dijimos Te admiro La montaña había sido dominada Admirar al ser que se ama A quien te acompañó en la odisea Es la mayor ofrenda de vida Que nos pudimos regalar Esa palabra nació Una cálida mañana de enero Te admiro Te amo Repetíamos Una y mil veces cada día Las tengo siempre presente Son ellas hoy mi compañía Así pasado el tiempo A pesar de no quererlo Una nueva palabra agregué Extraño también canto ahora Y cuando pienso la canción Sé que admirarte es eterno Como es amarte también Extrañarte es por poco tiempo Hasta que te encuentre otra vez ¡Ay, qué hermoso! Vos sabés que vos lo ibas leyendo Y yo me lo imaginaba A Jorge Rojas cantándola Qué hermoso poema Hermosísimo Disculpame porque te emocionaste Sí Sí Se notó Se notó Bueno, el verdadero amor Me gustó Sí Y te lo agradezco Me gustó Me gustó ese para Te lo agradezco Los regalos Que nos queda de la vida De lo haber vivido Sí Yo les agradezco Bueno, si quieren tu libro ¿Dónde lo encuentran? José María El libro lo encuentran en En Arcoiris La tienda Arcoiris Sí De Pau Rossi Sí Ahí está a la venta A la venta ¿Y los tuyos, Alejandra? Bueno, yo en realidad Estoy dejando los libros Va a estar dejándolos En los de Pau Rossi También De forma física Que está aparte en el centro Claro Y por una cuestión de editorial Que las editoriales Generalmente hacen eso Lo comparten en la En la obra libre Claro Para la persona Que no son de acá Pero La idea es poder Bueno, este año Fue una proyección Y la próxima Bueno, es seguir Continuando con la difusión Así que bueno Me ha encantado Este aplauso Para ustedes Y vamos a aplaudir El postre Vamos a aplaudir Las cosas ricas Que hemos comido De Pizas Sector De los Siete Hermanos La bebida Todo Agradezco Y a ustedes Por la presencia Por la obra hermosa También Y seguramente Para todos Nosotros Es un placer Haber estado con vos Un placer para mí Cuando yo Hago la invitación Le pongo Y yo sé A dónde quiero llegar Con los invitados Porque eso es lo que vendemos Para la cocinera Que está sola Mirando Por ahí con el marido Y bueno Es una forma Que lo tenemos acá Con nosotros Compartiendo Por eso Cada invitado Que viene Se va contento Como que bueno Fue una mesa grande Con todos acá Muy cómodo Bueno Me alegro Me alegro Bueno Mañana Trece horas Es la repetición Y bueno Después Carlitos Lo sube a Youtube Entre domingo y lunes Así que el que quiera Me avisa Y si no Simplemente en Youtube Ponga Los invitados De María Rosa O algún programa Que usted quiera Volver a ver Tiene la fecha Y es Hermoso Lo que se me pareciera Que está Hecho En Que sale De un canal De Buenos Aires Porque la edición De las propagandas De Carlitos Que tiene mucho Que ver también La prolegidad El buen sonido La música Y bueno Y el estudio Se ve tan lindo Y tan chiquito No, muy lindo Gracias ¿Querés agregar algo Fernando? Que te han dejado Sin palabras Estos dos invitados Me han dejado Sin palabras Bueno Contento Agradecido A vos María Rosa Por la invitación Bueno Obviamente Carlitos Que siempre está También muy presente Ahí Y a ellos dos Y un honor Estar al lado De ellos también Que son parte Del arte carmenio De la cultura carmenia Y bueno Agradecer nuevamente Que tengan en cuenta La cultura carmenia Que es tan importante Para nosotros Y para los que vendrán Para los jóvenes Más que nada Sembrarles Esa semillita De arte O sea De literatura De pintura O de música Hubiera faltado El maíz Pero bueno Es chiquito El estudio Faltó algunos temas musicales Que podrían encantar Los temas musicales Muy lindos Muy lindos Nada pero bueno La verdad que un honor Estar al lado De ellos Y un honor De haber estado Invitado A tu programa Y muchísimas gracias Gracias a los vecinos Carmenio Que me han brindado Un gran apoyo Esta semana Estos días Con respecto Con respecto a lo que había Pasado con la cultura Así que bueno Mandar un saludo A todos ellos Bueno Fue el tema Uno de los temas De la semana Sí Por eso También una forma Mía de reconocerte Reconocer Tu obra Para que no pase Al olvido Y que tenga que estar A donde debe estar Bueno Agradecer también eso Ya te digo Por esta semana Siempre agradecido Al vecino Carmenio Que valora Lo que he hecho En estos años Ayer en una Entrevista Carlitos En Sincope Bueno Estuvo hablando Con Anselmo Y bueno La última pregunta Fue esa Creo que fue Que se la hizo Así que bueno No sé si tuviste Oportunidad De escucharla Pero Escuché muy poco Sí Pero después La voy a escuchar bien Claro Que bueno Supuestamente La quieren restaurar Y volverla a poner No sé si en ese lugar A donde Pero bueno Este Es un respeto A vos también Como su creador ¿No? De De comunicarte Sí Yo creo que En donde está Porque no sabés nada A vos no te avisaron Donde está No, no A mí no Oficialmente No recibí Ningún tipo de información De nada Ni que deberían Ni que la iban a reemplazar Ni que Ni dónde está ahora Ni qué van a hacer Oficialmente recibí nada Desde que la pusieron ahí El 26 de septiembre No tengo ninguna información Claro Así que Obviamente La obra No es mía Porque yo la vendía En el municipio Patrimonio Municipal La obra es de todos Es de todos Es de todos los carmenios Sí Lo que es mío La propiedad intelectual Yo la creé Yo la pensé Tal cual Y bueno Nada Me parece que Y era una partidita No es el respeto Hacia mí Es el respeto Hacia el arte Hacia la cultura Carmenia Tal cual Más que nada Así que bueno Esperemos que Esto sirva Como enseñanza Como reflexión Que no vuelva a pasar Y que tenga una solución No Lo ideal sería Que te llamen De alguna manera Que te llamen Y te comuniquen Porque Anselmo dijo Que en dos oportunidades Se habían reunido Con vos Se reunieron Cuando después Que se rompió Se le había Roto la cabeza Que se rompió No La vandalizaron Llamemos las cosas Por su nombre La vandalizaron Y no fue el viento Porque cuántas tormentas Se aguantó Y tendrían que haber arrancado No sé cuántas plantas Haber arrancado De la cabeza La vandalizaron Después de todo ese hecho Tuvimos una reunión general De artistas plásticos En donde Todos opinaban Que se debería hacer Yo le dije Mi versión De lo que se debería hacer Ellos ya tenían Un presupuesto De una artista Que la iba a restaurar Y listo Ahí quedó Eso fue lo último Que hablé Hace dos meses atrás Tres Y después de ahí Apareció Pero no la restauraron La Cambiaron La cambiaron Claro La cambiaron Yo nunca fui avisado De eso Entonces ahí donde Me parece que No hay respeto Hacia el artista local Tal cual Así que bueno Eso Eso es lo que más Por ahí Incomoda O molesta a la gente Y me molesta a mí Porque es un Un Destrato Hacia vos Yo lo veo así Y como creo Que todas las personas Que se solidarizaron Con vos Porque no era cualquier cosa Todos la amábamos A mafaldar Claro porque Veníamos de varias veces Que se habían restaurado Y siempre me consultaron Sí O sea Se les pintaba un poquito La vamos a restaurar La vamos Vos querés restaurarla No Mirá vos ya Yo estoy tapado de trabajo No hay problema Que restaure otro Pero una cosa Pero una cosa es restaurar Y otra cosa Que desaparezca Y otra cosa Es cambiarla Porque hubiera sido distinto Si te hubieran avisado Entonces no se hubiera armado Todo esto Bueno Para que Tomen conciencia De lo que La gente quiere La gente ama Tú mafaldar La importancia del arte También Ahí vemos La importancia De una obra De arte Tal cual Porque una obra No es cambiar No sé Una copa por otra copa Y que son las mismas Y es lo mismo Por poner un ejemplo ¿No? Sí Una obra es única Tal cual Así como un libro Es único Tal cual No se puede cambiar No Puedo cambiar una coma Un punto ya no es tu libro ¿Entendés? Porque uno lo escribió Con esa coma Tal cual Con ese punto Yo Esa escultura La hice de determinadas maneras Entonces No te pueden venir Con que no Porque la cambiamos Sí ¿Cómo? No es cualquier cosa Bueno Un poco también es Aprender ¿No? ¿Qué es una obra? Una obra es Una creación De un artista Que es única en el mundo No existe otra Tal cual Por más que sea Un personaje tomado De Quino Porque en realidad era Un monumento Y un homenaje a Quino Y un homenaje a Mafalda Tal cual Ese homenaje es único No existe otro Porque es un personaje Es un cacho de Argentina Como tú dices Va a haber otros monumentos Y otro homenaje En otros lugares Tal cual Tal cual Distinto Pero este era único No había otro Aparte estaba en el ambiente En el lugar que tenía que estar Con ese mural espectacular Y ese lugar lo pensé yo ¿Viste? Cuando hablábamos de cosas Que se dan Con conexiones Bueno A partir de ese mural Surgió la idea de hacer Se tienen que dar Se tienen que dar Y se dan Bueno En ese caso Justo coincidió Ese lugar Dos farolitos La vereda Que no pasaba nadie Simple Un banquito Y era el banquito Era Bueno Ponerme acá Que ya está todo preparado Estaba escenario armado Estaba todo escenario armado Sabés que El hermano de mi mamá Este Siempre viene Este A Carmen de Areco Y Todas las veces Que viene Dice Cuando venga Un día vino Inclusivamente A sacarse una foto Que se la saqué yo Ya Sí La verdad que Más falta Por eso Estoy siempre Muy agradecido A la gente De Carmen de Areco Pero también Muchas veces En el verano Cuando cada vez que pasaba Por ahí Por ese lugar Me ponía contento Porque siempre había gente Sabiendo esa foto Y esa foto Es como que Uno se saca foto Y no saber Quién la ve A dónde llega O sea Y otra cosa A partir de eso Yo participo De muchas veces De invitaciones De jardines O de escuelas O de escuelas Claro A donde Bueno Me llaman por una entrevista Y los chicos me preguntan Cómo la hice Cómo me la creé Cómo fue la idea Aparte la expresión Que le diste En la carita Es una niña Realmente Y hasta chicos Que van Por ejemplo La semana anterior Fueron un grupito De chicos De Tatay De la escuela de Tatay A visitarnos En el taller Bueno ahí también Como me visitaste vos Así Y ahí yo les cuento A ellos pudieron filmar Seguro No Pero chicos Que fueron Y que fueron Y pintaron Y bueno Les conté un poco Un poco de todo En general De las obras Que están colgadas Pero también un poco Les cuento De la historia de Mafalda Porque eso llama La atención a los chicos Para un chico También es motivador Ver el creador De la escultura Que está ahí Que esa que vieron ahí Bueno la hizo Tal persona Y la hizo de tal manera La puede hacer cualquiera ¿Entendés? Sí, sí Pero en este caso No es el escultor Que no está acá La empresa De afuera Que no se sabe Quién es No es lo mismo No es lo mismo Lo hizo fulano De tal que vive ahí Que está acá Que está entre nosotros Y aceptada Por todo Carvanderico Sí Por todo Chicos Grandes Tal cual Un personaje muy popular Tal cual Una escultura Que te invita A sacarte la foto Aparte Las frases Las frases Hasta hace 60 años Que están escritas O 40 Y peran con la actualidad Sí, sí Siguen actuales Siguen actuales No, no Pero Quino Un genio Un genio Un genio total Así que No por nada Es de un personaje Que es conocido En Argentina Y mundialmente Tal cual Son personas Que son Muy, muy genios Muy De otros tiempos Que manejan Viste Otra cosa Así que Son visionarios Fue un visionario Era un poco El homenaje A él Y el homenaje Y el mural El homenaje A la historieta Argentina Y la idea En su momento Era la idea De hacer el paseo De la historieta Como está En Capital Que en su momento Nosotros hicimos Viene como viene todo Porque yo como Como un profe Recorro Hacemos una salida educativa Con la escuela media Número 1 Acá La escuela secundaria 1 Y hacemos una salida educativa Y vamos Con los chicos A pasear Te digo esto Hace como 10 años atrás Vamos a pasear A Buenos Aires Y vamos a hacer El recorrido Del paseo de la historieta Ahí conozco yo El paseo de la historieta Entonces bueno Todo lo que tiene que ver Con el arte Con la escultura Eso es muy curioso Bueno Empecé a mirarla Como esto Y quedó ahí Te quedó Cuando llegó el tema del mural Bueno Hice el mural Con el tema de la historieta Digo Esto fue el puntapié Para arrancar ¿Cuánto te llegó a hacer ese mural? El mural me llevo Como un mes y medio Más o menos Hacerlo todos los días Un poquito Solo Pero hermoso Hermoso 7 metros por 20 y pico Impresionante Sí Partió un punto Es un punto de encuentro Entre las generaciones Un punto de encuentro Yo lo pensé Como un punto de encuentro De generaciones Sí Donde Yo pienso Bueno El chico va con el padre O va con el abuelo Y le cuenta un poco De los personajes El otro día Yo voy muy seguido A la plaza Porque tengo mi hija De dos años y pico Y escucho Continuamente Y el chico pregunta ¿Y quién es ese? ¿Y quién es ese? Entonces los padres Porque le cuentan Claro Porque ellos tienen Otros personajes Los caballos del zodíaco Claro Pero son culturas Claro Que nos invaden Continuamente Nuestras Nuestras Es como que lo nuestro Viste Medio que lo Sí O lo de Desprestigiamos un poquito Sí Tal cual Vale mano americano Tenemos que valorar un poquito ¿No? Sí Spiderman Superman ¿Viste? Batman Estamos Avasallados por alguna cultura Europea O norteamericana Sí Entonces Es un poco Revalorizar lo que tenemos Tal cual Entonces Arrancamos con eso Historita Y a partir de ese mural Surgió la idea De empezar con Mafalda La idea original era Hacer Mafalda en esa plaza Que era el puntapié Poner un código QR Que te lleve a la próxima A la próxima Te dé la información de esa Y que te diga Dónde está la próxima Bueno la próxima Podría estar No sé En el medio de la avenida Mitre Sí Entonces ¿Qué chico no va a querer ir A ver la próxima? Va el chico Va el padre Va el abuelo Lo que sea Eso te lleva a ver la próxima Y así es como un recorrido Turístico Claro Y van aprendiendo De nuestra cultura Y podría incluir Y podría incluir Las localidades De Goín y Tres Argentos ¿Entendés? Poner un personaje en Tres Argentos O poner otro personaje en Goín Y hacer un circuito Un circuito Donde Y tenemos que ver No sé A Inodoro Pereira Claro Está entre Sargentos ¿Y cómo no lo vamos a ver? Claro No lo vamos a ir a ver A sacar una foto Un mostrador de comunicación Era como una idea Que tenía al principio Que quedó trunco Bueno Porque como siempre Se cruzan otras cosas Claro Las políticas Y bueno Como pasa siempre Sí, sí, sí Tal cual Bueno Así fue la historia Un poco de De esa escultura Que me llevó también Mucho tiempo pensarla ¿Viste? Es un poco Es lo que te contaba De la obra ¿No? Arranqué Y quedó ahí Claro Hice la cabeza ¿Viste? ¿Viste vos? Sí, sí Los tuyos tienen que dar sus pensos Y después cuando renace No lo para nadie ¿Y por qué? Bueno, sí Porque después Uno se pone a reflexionar Muchas veces Y... Sí, sí Esa cabeza Claro Si asocié la cabeza Pues digo La cabeza Es lo principal Y seguro Que va a ser así Claro Claro Hiciste como en el cuadro a cuadro Claro Hice la cabeza Y... No, porque yo Claro La fui como haciendo por parte Claro Entonces hice la cabeza Y quedó ahí Como que no No me definía bien Con qué postura ponerla Claro ¿En qué postura? No, quiero copiar la que está en Capital Federal Claro Que es chiquita Y está así Y había otras Que ya había visto Que están paradas Digo ¿Qué postura pongo? Y que viste como está de moda la selfie Claro Está buena Claro Digo, bueno ¿Cómo sería una postura de foto? Claro Que alguien se arrime Y se saque una selfie Una selfie Claro Y entonces esa era la postura que yo tomé Y digo, bueno Que sea una postura amigable Claro Inclinada Como para que se saque una selfie Y la persona que se sienta Claro Bueno, entonces esa fue la idea Cuando se me ocurrió esa idea Ahí es donde arrancó el freno Claro Ahí no te paró nadie Ahí no freno No, no, no Así que bueno Va a venir la bandera Cuando vos digas Cuando vos digas Margarota Cortamos Gracias Un placer Nos vemos El próximo programa vamos a festejar El Día de la Madre Gracias Hasta luego No voy a renunciar A mi objetivo que es Verte volar Cuidarte hasta el final Tener que ver con tus mañanas Oírte y que no importe nada más No importa nada más Y no te imaginas Lo que me hace sentir El verte caminar De espaldas Llegas y el día cambia Para mí Con solo sonreír No me quiero alejar Y estar a un metro Ya es distancia Y no te imaginas ¿Por qué no me escuchas? Te quiero bien de cerca Y no escuchas No quiero ni pensar Que llegue el día Que llegue el día En que no te acuerdes Que tuve tanta suerte De cortar Con tanta oscuridad Con tanta oscuridad Y no te imaginas Lo que me hace sentir El verte caminar De espaldas Llegas y el día Cambia para mí Con solo sonreír No me quiero alejar Y estar a un metro Ya es distancia No me quiero alejar Gracias.